Hola, hola Aquí estamos Para hablar un ratito del programa Antes que empiece Empieza a las 9 Saludos Los que están entrando Saludos Hola, hola ¿Cómo están? Hola, Kari Vamos a hablar un poquito con Kari Vamos a ver si Kari Vamos a ver si Kari entra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Kari entra Hay que hablar con alguien El tema de hoy es hablar un poco Sobre el programa Sobre el programa de enamorándoles Vamos a ver Vamos a ver Que me quiere decir algo Vamos a ver Un saludito Aquí me está entrando un montón de personas ¿Ella quiere? ¿Ella quiere? Ok Vamos a ver Saludos por aquí Ok, perfecto Vamos a ver ¿Quién quiere hablar? Vamos a ver Vamos a ver Astrid Saludos María Saludos Vic CP Saludos Vamos a ver Hoy Vamos a ver Un poquito de Miguel Silas Y su flechada Y su flechada esmeralda Vamos a ver ¿Qué sucedió con ellos? Ayer Tuvieron una hermosa cita Yo estuve a él Mirando Insineando Como uno dice Y se cuenta Que la pasaron Sumamente bien Me encantó Me encantó O sea Esa relación Va abierta un poco ¿Qué significa que va a haber Un que sí, que sí Esta noche? Sí Están tímidos Vamos a ver Ven conmigo Exactamente Cusco Elí Totalmente cierto Vamos a ver ¿Qué pasará Esta noche En Enamorando? Saludos ¿Cómo estás? Saludos Muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien Me alegro ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Con mucho trabajo En esta temporada Pero gracias a Dios Que eso es bueno ¿Y cómo están? ¿De salud? Hasta el momento Como Coco Pero no Rancio Mira quién está aquí Acabo de verla Y espero que se pueda conectar Samba Queen Yo quisiera que ella esté A ver si está Ah, yo la quiero a ella Yo la quiero a ella Ajá Vamos a ver si se conecta Ojalá se conecte Le hago una entrevista Rápido Muy bien Muy bien Vamos a ver si se conecta Ay, ojalá se conecte Mirad aquí ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah, muñeca hermosa Qué bella Dios mío Qué linda Gracias, gracias Quería felicitar A nuestro amigo Que estará Picando Oficialmente Novio ¿Sí? ¿Es verdad? Ah, sí Tiene una novia Que viene pronto Ay, qué lindo Muchas felicidades Tú tuviste suerte Yo no tuve suerte Con el amor Oh, my God ¿Cómo te sientes En tu hogar, Samba? Me siento mucho bien Mucho bien Es mucho bueno Volver a tu casa Y al seno de tus amigos ¿Sabes? Estoy muy feliz Muy contenta de estar acá En un mes y medio Yo iré a Brasil Pasar algunos meses Descansando Viajando Viendo mi familia Mis amigos Entonces no podría estar mejor Y extrañas el programa Porque nosotros te extrañamos el programa Ah, muchas gracias Muchas gracias Oye, te tengo que preguntar Porque me encantó Cuando te flecharon Ese hombre que era El de los días de la semana De sábado para domingo ¿Qué hombre? Domingo Ah, domingo Ah, sí Él es un hombre de la semana Sí Pero es verdad que No entendí Que fue lo que pasó ahí Porque ese hombre Estaba bien enamorado de ti De momento Como que no quería No sé ¿Qué pasó? Una magia No, dice que Una exnovia de él Vio el programa Se quedó molesta Y quería volver con él ¿Qué es eso? No entendí Volveó con una exnovia de él Ay, María ¿Y para qué vino a flecharte? Pero puedo decirte una cosa Dios estaba me protegiendo Porque este hombre No era para mí No era Obligatoriamente no Claro que no No era ¿Sabes? Una cosa que yo aprendí En mi vida Es que Nunca luches Contra el deseo de Dios Dios sabe lo que hace Para ti Entonces Nunca Nunca Me arrependo de nadie Pero también No me quedo molesta Cuando las cosas No pasan como yo quiero Es verdad Porque Dios sabe Lo que es mejor para ti Y va a llegar El momento Exacto Que uno no espera O sea Va a llegar la persona Que entonces Llega a tu corazón Llega a tu vida Y quien te trate Como una princesa O una reina Mira Lo está diciendo Como yo merezco Porque yo soy Una buena mujer Soy muy independiente Soy inteligente Soy muy amorosa Muy calorosa Y te puedo decir Algo El señor aquí presente Que se llama José Cándido Ortiz Hola Que estuvo Esperando el amor Nunca le llegó Y estaba esperando Que alguien Desflechara Es un disparate Pero Como que quitara A esa persona Para él decir Ya no tiene a nadie Es mía Que bueno Por eso fue que Él dijo Ahora sí No hay un no Es un sí Que sí Exactamente José Tú preguntaste A ella Se quiere Formalizar O no Bueno Sí Estamos en eso Nos comunicamos Y todo Estamos esperando Luz verde Para que Entres al programa Pero No hemos dicho Ninguno de los dos El nombre De la persona Que estamos ahí Pues vamos a ver Qué pasa Con el programa Que si nos llaman O sea Para entonces Presentar De una forma Bien Formal En el sentido De uno Hacerse novio Pues Lo que uno El amor Que sentimos El uno Por el otro Pero Confeso José Que yo Penso Que sé Quién es Exacto Todo el mundo Sabe quién es Pero después Se dice el nombre Hay que dejar A la gente Que no saben Todavía Hay que dejarlo Sí porque Me imagino Que tú viste Mi página Samba Tú la viste Sí Vi tu página Muchas gracias Por contactarme Pero tú sabes Que cuando participamos Del show No podemos hablar Del show Porque podemos Procesar legalmente Entonces No pero No tienes que hablar Nada malo Solo lo que Tú sentiste En el programa Si te trataron Bien Si te trataron Mal Porque yo sé Que mucha gente Me han preguntado Que han querido Hablar con un hombre Y le flechan A otro O sea que Le han traído Otras personas Uno dice Yo quiero flechar A ese hombre Porque me trajeron A otro Eso si lo puedes Hablar Es tu pensar Sí Bueno Yo Yo creo Que no fui tratada Bien Ok Está bien Más nada Porque Por esto Pedí para salir Me despedir Me despedir Rápido Que no Que no Y yo digo Pero que pasa Tengo el pelo malo Tengo el pelo arreglado No entiendo Me arreglo bien Y me dicen que no Si no me han conocido Para decir que no Sí Es verdad Infelizmente Entonces Yo no necesito Estar en TV Yo no necesito Tener seguidores Porque Ah pero lo bien Que bailas Y te mueves Eres todo un artista Mira Oye Y para la edad Que tú tienes Tienes un movimiento Bastante bueno Porque O sea 70 años No son nada Porque la edad Puede pasar Los números suben Pero nosotros Tenemos un corazón Grande Sí Sí Es mi naturaleza Yo soy así Naturalmente Lo que pasa Es que Yo No Como estaba diciendo No necesito Estar en TV No necesito Yo fui modelo Cuando era muy joven En Brasil Entonces Fui ejecutiva En Valle de Silicio En grandes compañías De alta tecnología Entonces no necesito Me quedar en TV Yo honestamente Me fui Porque yo quería Conocer un hombre Un hombre digno Un hombre bueno Que pudiera Me tratar Como una reina Porque yo trataré A mi hombre Como un rey Exacto Pero no No se pasó Y entonces Decidí Que no necesito Estar allá Para encontrarlo Pero sabes Que voy a seguir Estando contigo Voy a estar bien Conectada contigo Y si me das permiso También usaré tu página Para cuando tú Encuentres el amor Yo ponerlo en la página Porque la gente Recuerda que no fueron Ustedes solamente Los que entraron En esa página Hay miles Que han entrado antes Porque ese programa Es de muchas personas Y yo veo que la gente Ha encontrado el amor Por fuera Y es mejor Sí Y lo vas a encontrar Porque eres una perla O sea ¡Ay! ¡Qué susto! Una perla Ok, perla Ok O sea Que sí Que va a haber Personas Bien interesadas En ti Y las cualidades Que tú tienes Definitivamente Pues muchos hombres Pues quieren Pues Que estés a su lado Así que Sigue adelante Yo sé que Llegará el momento Exactamente Sí, gracias Yo no tengo presa ¿Sabes? Porque yo soy una persona Que vivo muy bien sola Yo soy muy feliz Yo leo mucho Viajo mucho Solo no viajé Estos últimos años Por conta de COVID Me encanta Lo que tienes atrás Esa cortina Está preciosa ¡Ah! Me encantan los colores Es llamativo Es como que Con tu estilo Estás vestido Igual que él Rojo Es de Indonesia ¡Ay! ¡Qué bello! Sí Sí Pero ¿Cómo fue Tu experiencia En el programa? Es difícil de decir Porque mira No, no Pero puedes decir Que fue buena Que disfrutaste Te encantó La mayoría De las muchachas Que están en palco Son muy jóvenes Demasiado Y hay muy pocas mujeres De mi edad Y ahora Yo era única Por mucho tiempo Tú te recuerdas Yo era la única Que tenía 70 años Y ahora parece Que hay una otra señora Ana María Ana María, sí Guapísima Me encantó ella Claro Y hay otra Que tiene casi 60 Que se llama Muy simpática Muy simpática Wilma ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Wilma La mujer Que pintó su pelo Blanco Como lo mío Ah, ok Sí, sí Muy simpática Muy simpática Ella Ahora sí Hay dos Una de casi 60 Y una de 73 74 Entonces Para mí Estaba un poquito mejor Porque tenían tres Casi de la misma Tú te sentiste Como que un poquito mal Porque como Habían tanta gente joven Pues no era como que Compatible Como que ¿Qué puedo hablar Con un niño joven? Los que hablan De carros De mujeres Y son hombres Y las mujeres son Mucha belleza Mucho pelo Me dice Y para mí No hay nada Como libros Este No sé Algo para Detenerme Fue difícil Pero El hotel Era muy bueno Ok Siempre me quedaba En mi hotel Una vez Solo Salí a la noche Con un grupito De jóvenes Y nos divertimos Mucho Porque yo Estaba veniendo Para Colorado Antes de La Navidad En mi despedida Voy a salir Con todos Ellos Entonces Ay que bueno Y no tienes No tienes video No tienes video No sacaron video Ah yo Muchas fotos Están En mi Instagram Ok Yo las busco No vas a creer Bailamos Hasta las 3 De la mañana Mira esta A los 70 años En la calle Oye Tú tienes Que tienes un estilo Porque dicen Que la mujer Cuando estás En ese Dicen Lo que quiere Es dormir Y se aburrir No No Esta mujer Dice Yo no sé Yo creo que Tengo 7 años Y no tengo 70 O sea Estoy al revés Es como Es como Uno se sienta Porque Definitivamente A mí me pasaba Con todos estos jóvenes En el hotel Y Y yo era Decían Vamos para tal sitio Y yo era el primero Estoy esperando Ella en el lobby Ah Mira Viste Estoy esperando En el lobby Ah Este Para recordarte Este Samba Él estuvo también En el programa Y pues también Estuvo un tiempo En el palco Y tampoco encontró El amor Pero él miraba Cuando alguien Entró al palco Y dijo Al palco no Al programa Y dijo Oye esa mujer Se ve bien Pero ya me la cogieron Hasta que después Pasó lo que pasó Y ahí dijo Ahora sí Yo voy para el programa Otra vez Pero con ella Con esa flechada Es interesante Porque nunca imaginé Que yo saliendo A las calles En Doral Y Miami Las personas Me reconocerían Entonces No podía salir A canto Ninguno Ninguno Porque todo el mundo Soña Puedo sacar Una foto contigo Tú eres amable Tú eres linda Me besaban Los esposos Los maridos Sí Puedo sacar Una foto contigo Las mujeres Todos 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 Recuerda Recuérdate una cosa Que cuando uno ya Pisa La televisión Y automáticamente Todo el mundo Bueno tú puedes ir A un restaurante No sea tan caro O barato O tú vas ahí Y te dicen Usted es la señora Que la flechó Un tal lunes Domingo Sábado No sé ni como se llame Ese mismo Ay que linda es usted Me encanta como usted Se mueve y todo Ay que una foto Una foto Un abrazo Un abrazo Un beso Un beso El coronavirus Para cuando Y tú sabes Hasta acá en Colorado Muchas personas Vieron el show Y me vieron En las calles Me pararon Y todo el mundo Está mirándome Como es un artista Es un artista Y todo el mundo Puedo sacar una foto contigo Y yo voy Ay meu Dios No puedo salir Sí Sí Seguro Dice que no puede salir Pues claro Que si ya uno Cuando es figura pública Ya tienes que estar Tienes que tener cuidado Lo que hablas En las redes También Porque todo Está pendiente Ahora mismo Mira yo Cuando estaba con Cosola Yo tenía Sin mentirte Cuatro personas Que se conectaron Se conectó José Se conectaron Diez personas más Y contigo Van setenta Hay setenta Personas Ahora mismo Y José ¿Cuándo será la boda? Uhhh Bueno Caramba Bueno Ojalá sea pronto Porque Es que también Como estamos llegando A una edad Porque uno dice La edad es corta Pero el tiempo Que uno se lo vivió Es largo 22 en este año ¿Verdad? Uy Mira Escucha Este año Pueden ser a finales de junio O pueden ser a principios de diciembre Uno lo sabe Exacto Tenemos unos cuantos meses por ahí Voy a decir Esto es una cosa Me encanta Rafa Y me encanta Karina Y la parte Ay nena Tengo que decirte Que estoy enamorada Yo sé que él es casado Y lo respeto mucho Porque él es tan cómico Él es tan bello Ahora Te dice la verdad En la cara Te lo dice en la cara Cuando te dice Mira tú Tú quédate sentado ahí En el palco Corriendo fresco Quédate ahí Quédate ahí No te muevas Comecilla Le dice comecilla Como que quédate allí A ti nunca te van a flechar Si sigue sentado ahí Así se lo dice Rafa es mucho querido Mucho, mucho querido Me encantó su personalidad Karina Y la banda Los Cupidos Son los mejores No puedo No puedo ni quedar sentada Cuando empiezo a tocar Tú sabes que durante La break Yo bailaba Tú no vías Más yo estaba Ellos estaban tocando Y yo estaba bailando Ah, sí Porque cuando Cuando estamos en el programa Que la esencia Venimos ahora Es que todo el mundo Como que se empieza a mover A bailar Y se queda pegado Como dice Siéntate que es lo que viene El programa No, yo sigo bailando Sigo bailando Exacto, exacto Exacto, exacto Pero total Yo no sé cómo ustedes Pueden bailar con esos tacos Porque no les pueden poner tenis Para que estén más cómodos Bueno No Tiene que ser con tacos Y un traje precioso Que todavía no recuerdo Que fue azul Que te pusiste Cuando te despediste Sí, el último viernes Sí, sí, sí Sí Pero Oye, fuiste fuerte Porque otros lloran Tú estabas como que tranquila Diciendo Mira, quiero salir Quiero salir Porque en verdad Que las lágrimas Se están saliendo ya Sí, no Y tú sabes Y tú sabes De una cosa Que Cuando me fui Me fui más Porque Tú sabes Que me quedé Muy doente Y tuve que ir al hospital Sí No fue COVID Lo que pasó fue Yo tenía Yo tuve piedras En los dos rinones Wow Oh, wow Tuve una crisis Y acabé pasando Todas las piedras De mi rinón derecho Pero lo izquierdo No Tuve una infección De urina Muy fuerte Con una bacteria Muy, muy peligrosa Entonces Tuve que ir al hospital Porque desmayé Estaba vomitando Febre de 39 Grado Celsius Estaba muy, muy mal Me dieron morfina Porque estaba Con mucha dolor Y pido Al programa Yo quiero me despedir Porque quiero ir Para mi casa Pero antes de ir Me gustaría mucho De agradecer Más de 5 mil personas Estaban orando Por mí Tú de casualidad Leíste mi mente Porque yo te iba a preguntar Rápido Cómo saliste de todo Cómo fue ese procedimiento Y qué fue lo que te pasó Totalmente ok Tuve que tomar 10 días de antibiótico Tuve que tomar Tuve que tomar Más Relajante muscular Tuve que tomar Remedios Para proteger Mi estómago Porque estaba Tomando antibiótico Fuertes 5 remedios Pero me quedé En el hotel Descansando mucho Estoy bien Muy bien ahora Solo esto Quería ir al programa Para decir a todos Que oraron por mí Que Dios Obvio las oraciones Que yo estaba muy bien Y me despedir De Rafa De Karina De la administración Del programa De los cupidos Y de mi compañero Por esto Pero yo Yo necesitaba Venir a mi casa Era importante Para mí Sí Veo que le diste cariño Que las paredes Quedaron más blancas Le diste bastante cariño Gracias Gracias Y hasta las cortinas Cogieron color Ah 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 Penso que tu Pretendida Está acá Exactamente Ah 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 Sí Mucha gente pregunta Que donde tú estás Ahora mismo ¿Cómo? ¿Qué país tú estás Ahora mismo? No entendí ¿En qué país? ¿En qué país tú estás? Ah Estoy en Colorado En los Estados Unidos ¿Y tú? ¿Dónde tú estás? En Puerto Rico Puerto Rico Los dos Los dos estamos en Puerto Rico Tú sabes que tengo que visitar Puerto Rico Porque tengo tantos seguidores en Puerto Rico Que tengo que ir Bienvenida sea Claro Hay que chinchorrear Hay que chinchorrear Sí Ok Lo que pasa es que la palabra chinchorrear es como para comer de todo Puedes comer Bacalaíto Alcapurria Mofongo Trifongo Hay de todo Y darte tu traguito Yo ahí paso Es que a la gente le gusta tomarse su vinito también Hay chinchorrear Hay lechón Me encanta vino Pero no puedo tomar vino Hasta la mitad de marzo Porque tomé muchos remedios Entonces tengo Ah ok No, no te preocupes No tienes que venir tan rápido a Puerto Rico Tengo por lo menos un par de meses Y créeme Cuando estés nueva Te das dos o tres palitos Pero no tanto No te exageres Entonces ¿Quién sabe para la boda de José? ¿No? Ya está pendiente Hay que tranquilizarla Que no va a ser que suelte la sopa José Muchas felicidades para ti Y para tu pretendida Estoy muy feliz Que a tu edad Tú conseguiste a alguien Porque a mí Mira, te escribieron Sonia Trató a Puerto Rico para bailar Para bailar Viste, ya tienes gente Ótimo Para bailar samba Encino samba Y tú me Exacto Pero por favor Sonia Cuando vengas a Puerto Rico No vengas en tacos Ven en tenis Ven como Ponte maones Ponte camisa Y un buen jacket Porque aquí Fíjate Estamos en Puerto Rico Supone que hace calor Porque está haciendo frío No sé Mira Espero que no nieve Es un fresquito nada más Pero no frío No te preocupes Y me quedo muy feliz José Por ti Porque me da esperanza De que yo Encontraría a alguien Claro que sí Claro que sí Y en Puerto Rico Vas a encontrar Yo sé que lo vas a encontrar Definitivamente Y el que busca O sea Que te va a hacer feliz Todo el gesto de tu vida Gracias Vas a encontrar el amor No lo encontraste en el programa Pero te disfrutaste Es el momento en el programa Que eso es lo más importante Mucho 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 Rafa me trató muy bien Karina Karina es muy Muy cariñosa No puedo Dizer Que Los cupidos A mí me encantó Unos comentarios Que dijo Karina En el programa Que me Me facilitó demasiado Que dijo Yo tengo a mi esposo Él tiene lo suyo Yo tengo lo mío O sea que No sé Hubo como que Unos flechados Que parece que Dijeron que es algo Del dinero Y ahí fue Que ella dijo Yo tengo mi dinero Eso yo trabajo Lo suyo Yo tengo lo mío No hay ningún problema Me encantó El comentario Que ella dijo Ella dijo A mí no me tienen Que mantener Yo me mantengo sola Exactamente Exactamente Este comentario Me encantó Estoy buscando ese video Para tirarlo en las redes Porque habló Como quería hablar Una persona Correcta Nadie va al programa Por dinero Va por amor Y ella es linda Personalmente Linda Linda Mesmo sin maquillaje Es muy linda Karina Muy linda Pues entonces Yo quisiera Que verte otra vez En el programa Yo sé que te vas a dar Un tiempito de descanso Porque Vamos a hablar Claro Uno en el programa Se pone nervioso Porque de parte Que las cámaras Están ahí Enfocando ¿Tú has visto Que cuando los flechados Se van Como que Cuando dicen Que sí Que sí Y la persona dice Ay no hubo conexión Y cuando la persona Lo sienta en el palco La cámara lo enfoca Y él hace Ay que dije Ya me estábame la cara Así porque Iba a decir un error ¿Sabes? Yo cometer un error Entonces se tapa la cara O mira para otro lado Hay que tener cuidado Uno se pone como nervioso Pero después Mantente relajada Respira hondo Ya sabes El bucket list Puerto Rico Bien grande Sí ¿Sabes lo que pasa también? No sé si José Acorda conmigo o no Lo que pasa es que Las personas Que ven el programa Pensan ¿Por qué nosotros Tenemos 70 años Que tenemos que aceitar Cualquier persona Que vean? Pero Exacto Era nuestra vida ¿No José? Exactamente Que nos sentimos Bien con la persona Si no ¿Por qué? No es Los telespectadores Que irán a vivir Con esta persona Somos nosotros Y a veces En un periodo Tan corto De uno o dos días Pretenden que uno Pues Los sentimientos Sean tan grandes Y pues Hacen una novela Ellos allá Mira Eso es lo que uno siente Como lo siente Y definitivamente A nuestra edad Uno busca Otras características Que los jóvenes Esto No embuscan Los jóvenes Se embuscan En la belleza Y que son Y que Y unen Como es la persona Por dentro De su corazón Por eso es que Yo amo a este hombre Yo lo quiero mucho Es como un padre Para mí Yo lo quiero Y otra José Como la persona Va a tratar a ti También es importante ¿No? Definitivamente Porque ese Como O sea Que te hace sentir La persona Bien importante Que está a tu lado Y tú vas a Responder también Igual O sea Es algo Mutuo Que tiene que ser Porque de lo contrario Pues Mira Una relación Donde uno Este por ahí Y por acá No Eso no Ya te da Y que nadie Se encuentra El resto De su vida Todo Exacto Nadie se encuentra Alguien para conocer A alguien Tan En minutos De un día para otro Nadie se hace novio No Exacto Ni la conexión Entra No entiendo Muy rápido Muy rápido Es por eso Que hubo casos Donde Un mes Dos meses Después Vuelven al programa Oh No Nos vemos Cierto Porque esto Porque aquello Mira Sonia Te quiero preguntar algo Porque la gente A veces me dan Estas preguntas Y yo digo Será cierto ¿Cómo es posible Que José sabe José sabe ¿Cómo es posible Que una persona Te diga en la cara Bueno es que No sentí la conexión Ya todo el mundo Sabe que la palabra Conexión No significa amor Tiene que ver Algo más profundo En la relación Hay gente que dice No porque yo tenía Mi pareja Y estuvimos juntos Tomamos café Y nos levantamos temprano Y uno dice ¿Cómo es? Se levantamos temprano Entonces ya todo el mundo Está pensando Que la conexión Fue buena Pero parece que La persona se molestó Con esa conexión No le gustó Y entonces en el programa Uno ve con mala cara Diciendo No, no hubo conexión No quiero hablar No quiero hablar Pues Porque ya la gente dice ¿Tú vienes a buscar el amor O vienes a buscar otra cosa? Sí Como son jóvenes Pues ya la gente dice Esto es lo que vienen Es a buscar un poquito De acción Y después dicen No sentí la conexión Los hay de todo Como quien dice Tanto en los jóvenes Como en nosotros Los mayores Porque eso es así Pero en los mayores Hay un poquito más De respeto Yo lo he visto José Que la gente dice No sentí conexión Y no quiero hablar Del tema Pero lo otro es Que cuentan todo Y lo sueltan Como que Todo el mundo ahí Leyendo y apuntando Para tirar las redes Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Sí En hacer bromas Conmigo Una vez Me vio En un Dice A Sonia No gusta A los mayores Y yo fue Esa Esa Es fantástico Me encanta Bien preparado Muy preparado Es que te juro Que si ahí lo sacan Del programa Y ponen a otro Yo no veo el programa ya No Es lo mismo Bueno Se tuvo que ir a la Patricia También era buena Pero Karina Parece que ya me está gustando Me enamoré de ella O sea, me encantó Me gustó su carisma Me gustó como ella actúa Como ella Ella copia todo Pero lo hace perfecto Es ella única Es única Sí, sí Pero Ya yo me acostumbré Ahora si ponen a Rafa Y lo sacan Yo dije Se acabó el programa El programa una vez Se apagó cuando él se fue Porque creo que le dio COVID O a la familia le dio COVID Algo así No Tu mamá Tiene cáncer Estaba muy Entonces Rafa Tuve que ir a Chile Por una semana Para ver a su mamá Es por eso Ay bendito Esa enfermedad Qué mala es Dios mío Pero también estuvo Alguien enfermo En la familia Que entonces Él ven y participaba Por medio de ¿Fue? Sí En virtual ¿Quién dice virtual? Porque era necesario Sí Sí, pero no era lo mismo El programa sin él de frente Era como que Se estaba apagando La audiencia se bajó Sí Eso es verdad Porque como que No tiene la chispa Digo Él tiene la chispa En todo Él le saca Inmediatamente Colola Cualquier situación O sea Oye Espontáneo Y eso es lo que me gusta De eso Por eso fue que Yo empecé a ver Ese programa No fue por los Enamorándonos O por las parejas Fue por Rafa Y gracias a Dios Exacto Exacto Yo ría mucho Yo ría No Él tiene una carisma Pero bien seria ¿Sabes? Ver a alguien que llora Él va donde la persona Y no llora Sino que te habla Y sigue normal Exactamente Yo dije Ni una lágrima ¡Wow! O sea Yo tuviera yo Con cinco pañuelos No sé ¿Me siento llorar? Sí A mí lo que me encantó Fue lo de Miguel ¿Sabes? Esa muchacha Le sacó la información A ese muchacho Él dijo Bueno, mi hermano Y yo no nos hablamos Pues por tal motivo O tal razón Y cuando le dieron Una pregunta Él dijo Mi hermano es usuario O sea Esa droga Y yo dije Ya Qué fuerte Entonces ahí Vino Rafael Habló con él Pero Rafael no lloró Porque es fuerte ¿Sabes? Aguanta Y entonces Todo el mundo Yo dije Mira, tengo que tener Este video Tengo que poner en las redes Entonces Él habló Con todo Dijo Muchas gracias Pero esa mujer Dios quiera Dios quiera Sea la que es Porque Es que ese hombre Yo lo veo como inseguro Y es verdad Él dice Conte así Estás conmigo Para que tú hablas Con gente del palco Eso me insegura A mí La relación Y por eso va a ser Un que no Que no Pero yo vi Mucha conexión en ellos Porque ellos disfrutaron Todo el día En las redes Yo espero que hoy Sean un que sí Que sí Espero Yo espero Porque es que Esa muchacha se ve bien Bien contenta Se llama Esmeralda A mí me encanta ese nombre Porque el color es verde Me encanta el verde Sí A mí Es belleza Es bello También Mira, yo tengo que ir Porque tengo alguien Viendo cenar Aquí en mi casa Fue un Ella se va Muchas cosas Qué bueno que estuviste con nosotros un ratito Espero que Vente de nuevo Gustavo de verte Hablar contigo Esto Sonia Soy también admirador tuyo Así que Y Y como quien Y la boda va Y la boda Y la boda Muchos admiradores Que te quieren Mucho Porque he visto Esas reacciones Como tú dices Aquí en Puerto Rico Y me preguntan Mira y Sonia Tú la conociste Y yo no la conocí en persona Pero sí Tremenda persona Que la vi en el programa Porque no me lo pierdo Gracias Ahora yo cuando termine con ustedes Sigo hablando aquí con José un rato A ver si alguien más se conecta Y después cuando suba este video Todo el mundo lo va a ver Hasta que lo tengo en la página de YouTube también Hasta que todo el mundo lo vea Gracias a los 12 Para todos los que están acá En línea con nosotros Y felicidades para ti, José Gracias, gracias Llega el orgullo pronto Que sí Que sí, que sí Cuídate, Sonia Bye, bye Bye, bye Ay Dios mío Es un amor Es un amor Ay Dios Qué bueno que estuvo Mira te queremos Mira, mira Mira a Cari Yo quiero que Ahí está Cari Se conectó Cari Saludos Ay Dios mío Qué lindo es hablar con ella Oye, tiene un sonido bien diferente Porque como ella habla brasileño Es bien raro una persona que hable español Exactamente Tiene una forma diferente A mí siempre me gustó los diferentes Los diferentes lugares A mí me gusta ir a Japón Imagínate Me encantan los coreanos Ajá No hablo coreano Pero me gustaría Ok A mí me encanta la cultura Mira, y te puedo servir Ah, mira Me dice Invítame Adiante Si quieres que la inviten Déjame ver ¿Quién? Es Cari Vamos a invitarla Para que hable un rato Doña Cari Doña Cari No, pero Mírala ahí Hola ¿Cómo estás? Mira para allá Qué belleza Mira para allá El nacimiento Amén Aleluya Ponte un yaque, nena Ponte un yaque Estoy con patria de casa Estaba viendo cama Ah, estabas durmiendo No, estaba viendo televisión Un poco Cociné Y entonces Fregué Ajá ¿Y jugaste con el perro? Ajá ¿Qué más? Mi perrito Mi perrito Está enferma Ajá ¿Qué más hiciste? Jugué con mi perrita Pero está enfermita ¿Qué tiene? ¿Comi? No, la van a operar El jueves que viene Ah, adiante ¿De los ojos? No, Leo De la Un tumorcito Chiquito Ay, tiene cáncer Bendito Ay, Dios Sí, ahora los perritos Están enfermando Sí Es que con todas estas cosas Muchas infecciones Muchas cosas Y eso que ya no sale Porque ya siempre está en la casa Pero ¿Viste la La entrevista pequeña De Zamba? Súper, súper Linda entrevista Muy linda Una señora Súper bella Súper bella Me encanta Me encanta Ella es Ella es Ay, es algo Es un mundo Yo digo que yo estoy loca Por viajar Porque mira Aquí en Puerto Rico Tú oyes una música ¿Verdad? Y tú sabes bien Cual es la música Empieza con un conejo ¿Verdad? Qué lindo Y eso Y esa canción Como que Para adelante Para atrás Para arriba Para abajo Para adelante Para atrás Y uno dice ¿Qué rayos dice la música? Tú dices Que feo cantan Pero cuando tú Dices de otras músicas De otras culturas Como Colombia O Corea O algo así Tú dices Esto es música O como una música Así como Que pueden decir Que me lleves Tu corazón Por mí Escucharme Para siempre Tienes que enseñarle A Cari Esa canción Que es Inverto Santa Rosa Tú y yo Lo conocemos Ajá Yo te voy a dar las gracias Porque mira Primero Presentas a Soria Y ahora a Cari O sea Yo estoy En las papas aquí Contigo No, pero en verdad Que las canciones De hoy en día Son increíbles Lo que es salsa Ya cuando uno Estamos Mira Yamil Boutique Te está saludando Saludos a mi Cari Saludos a mi Mi Yamil Bella Besito Yamil Boutique Bye Hola No Este Este señor Padre mío Porque yo lo quiero Como un padre Te veo las fotos De Cari Yo me quedé sorprendida Un poco me caigo Para atrás Si fuera hombre Cuando yo vi Esa foto Yo dije Cari Yo espero Que este señor Se quede un buen rato Aquí antes De que se desconecte Y lo vea Porque si no Se va a caer Para atrás Fotos Cuando vea Demasiado Artística Y aparece Como si fuera ¿Cómo es? Marilyn Mourow Marilyn Mourow Sí También Este era uno De los hobbies Míos Fotografía Antes Por eso Es que También Aprecio Pues El tipo De fotos Veo El valor Que tiene Sí Te dice Cari Es muy bella Por dentro Y por fuera Muy bien Saludos Ya me botí Me encanta Tu página Tienes tremendas fotos Y Cari Salió En las espectaculares Tuyas Con la ropa Y todo Pero Cari Yo espero Que esa página No te la bloqueen Porque tienes Una foto fuerte Solo que Gracias De esta parte Todas No Hay alguna Que no di La autorización De publicarla Porque estaba Más fuerte Y dije No 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 Esa no soy yo No Guárdalo Para después Guárdalo Para después No No Sí Porque bendito sea Dios Entonces la persona Que estará contigo En algún futuro Va a decir Pero ya Se lo ha enseñado Todo el mundo Y yo ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a verlo? No entiendo ¿Cómo fue? Hay que guardar Hay que guardar Oh my God Sí Esto Tú y yo Estamos como conectados Porque eso es Aleluya Dios Santo Ay Santo Yo cuando Llego para atrás Cuando estaba Haciendo la entrevista A Sonia Hubo una persona Que le preguntó A Sonia Parece que ya no vio El mensaje Que le estaba Más Ajá ¿Qué dijo? Que si el programa Escoge el vistuario Sí El programa Escoge el vistuario Así Nosotras El programa Escoge Ah Pues no puede ser Ustedes Tú tienes que llevar Como tres alternativas Para vestirte Y de tres alternativas Ellos escogen Pero si no les gusta Ninguna de las tres alternativas Ajá Ellos te ponen Lo que ellos tengan Allí en el vistuario Pero Ay Dios mío Qué malo Antes de salir Tú pasas por Prueba de cámara Y prueba de luces Sí Ajá Wow Es salir Ay pues es un poco Incómodo estar en un programa Yo prefiero mejor Decirle a Rafa Mira yo quiero buscar Al amor Que me llamen Yo voy Y rápido me voy Me salgo Yo no tengo Acá en la silla No quiero Gracias No es fácil Tienes cuatro cámaras Frente Y tienes el techo Con cámara Tienes cámara Pero Karin Tú Tú que estás ya acostumbrada Y José también Ustedes te han dado cuenta Que cuando la gente Dicen que no Que no La cámara enfoca A ver la reacción De la persona Como que la persona Se Uy Como que no le gusta Y dice Ay Dios mío Lo que dije Es porque la cámara Te enfocó Lo que pasa Es que como hay Tantas cámaras Hay unas que te están Enfocando Al palco Otras te están Enfocando A esas personas De diferentes Como es ángulo Y entonces pues Ellos vienen Y ponchan Dice Tira esta O sea Y ahí Cogen esos momentos Que tú Pues dices Que Ay Dios mío Que dije O lo que fuera Igual Sí así Así nos dicen Así Algunas muchachas Jóvenes Hicieron así Como que Ay Dije algo Señor Pues si la cámara Está ahí Estás en el palco Sentada No hables Mejor quédate Caído Sonríes Igual que a lo mejor En el palco Alguien hace una muestra De Wow Está Flechada Está Uy Pues No Así le pasa Así le pasa A muchos muchachos Cuando ven A una mujer Llegar Y baila Como si Fue una rumba Como si estuviera metida En un No sé Una Una cafetería Porque Tengo que decirlo Baila como Tan raro Y la gente dice Wow Ay la cámara Pero para qué hablaste Wow No quieras Porque está en el bar Está en el bar Está sentada Y la cámara La tienes ahí mismo Enfrente Y tienes otra Pero hay mujeres Que hay mujeres Que se sueltan Ahí bailando Y tienen un tremendo Tremendo cuerpo Y yo dije Dios mío Estoy llegando A los 40 O sea Yo ya Entré a los 40 Pero uno dice Esas nenas Tienen 20 y pico De años Son unas nenas O sea Tienen derecho A moverse así Pero en otras no Que ya estamos Llegando a otra edad No puedo moverlo así Uno se mueve Lo que sienta En el corazón No hay edad Para eso Sí pero no En una televisión Ay no Porque la gente Rápido O sea Hay un programa Por alguien No sé si está conectado Se llama No tirándonos Que le estoy dando Un crédito Esa persona Cuando ve que alguien Entra Él coge todas las fotos Y los vídeos Y los pone en su página Y dice Miren como bailó Ta 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 Y se queda como que Ok ¿Ves? Te cogieron O sea Esto fue rápido Que se sacó Y a veces ponen Un letrero Aquí estoy mirando A esta tipa Cuando él la deja Voy yo a flecharla Yo creo que Estoy hablando así Por los nervios Porque nadie Se puede imaginar Cuando te dicen Ok Un, dos, tres Sabe Y tienes que salir Y ya Estás enfrente de la cámara Frente a millones de personas Millones de comentarios Que te van a hacer Después que tú salgas Positivos y negativos Y todo eso En el cerebro tuyo Está ¿Qué dirán? ¿Qué hablarán? Y si te da por bailar Baila Y si te da por quedarte Tiesa Te quedas Tiesa Ay no Que mochorno En verdad O sea En la cámara No me gusta En verdad La experiencia mía Fue que cuando Segundos antes Estamos hablando De uno o dos Segundos antes De que se abriera la puerta La primera vez Que yo iba a salir A mí me dicen Don José ¿Usted sabe bailar Stay Alive? Y yo ¿Qué? ¿Qué es eso? Este Ah Stay Alive Ok Y cuando La mano Para arriba Y para abajo Para arriba Y para abajo Así Adelante Y ahí pusieron la música Y bueno O sea Y uno tiene que Como quien dice Inventar Ah pues Entonces Lo que me dijeron Otras muchachas Que es cierto Que tienen un sketch Que tienes que bailar Como quieras O sea Tienes que estar moviéndote Para que la gente Vean la audiencia Si no pues se apaga El programa Como uno dice Tienes que moverse Exacto O sea Que la persona Ustedes tienen una cosa En el oído Que les dice Que le hagan las preguntas Esas cosas Como que Un libreto No No Ustedes tienen que inventarse El libreto Como que decir Las preguntas Una vez Exacto Dicen ¿Cuáles son tus tres cualidades En una persona? O sea Que yo digo ¿Pero y qué es esto? ¿Esto es un interrogatorio o qué? Y después Cuando tú le ves la cara A la persona Y dices ¿Qué no? ¿Qué no? No sentí conexión Pero hello O sea Los minutos pasan Los tiempos vuelan Y uno sentado Como un zángano Como que esperando La respuesta Sí porque yo veo A las mujeres Que tú las ves así Como que desesperar Cuando estás con un galán Y el hombre dice Te puedo tener Pero como una amiga Ay mira Como una amiga No entiendo Qué conexión ¿Qué es esto? Si no vamos ni a ver A veces ¿Cómo? Que a veces pasa eso Sí Que están esperando Porque te halaga tanto Que tú dices Le vas a decir que sí Y en el momento Dices No ¿Qué pasa? Que te vi con una amistad O esa química Ay Dios Qué horror O sea yo no sé Esto es como un dolor de cabeza Que cuando uno dice Pero si estoy enamorada de él O sea él me gusta Y la persona No sentí conexión Ok estoy fea Estoy linda No entiendo Dímelo en la cara Porque para llorar más De lo que voy a llorar ahora Te suben hasta las nubes Con todas las cualidades Y en el momento Te dan la estragada Entonces cuando uno Eso es normal Eso es normal Pues Pero Pero ¿Cómo la televisión? No No es normal Eso es como un montón Sí no Pero es normal En el sentido Que te lo digo De que la persona A lo mejor no siente Una interacción verdadera Por la otra persona Vamos a ponerlo así Y ahí pues entonces Ok Ella es guapa Ella es bonita A mí me gusta Que no Que no Entonces Tú estás esperando Que le digas Que sí Que sí Porque Le ha dicho Cuanta flor hay Pero Exacto Después finales Pero Ajá Yo odio eso Espero que a mí No me digan Pero Exacto Esa flechada tuya Tiene que decirte Que sí A la A la A la suelta Claro que sí Esa flechada Y bueno ¿Se va a regresar Al programa? Bueno Yo Espero que sí Por una Claro Y tú ¿Vas a ir al programa En algún momento? ¿Yo? Ajá Sí Muy bien Si te llaman Pues tú vas Porque si el flechado Está ahí esperándote Tienes que decirte algo Claro Qué bien Soy buena actriz ¿Verdad? Sí Sí Esperemos bien Que esto Si nos encontramos Pues en el programa Mira Mira Dice Dice Goretti Regresen los dos Vamos a ver Vamos a ver Pronto A lo mejor Nos encontramos En el parco José Ajá Exacto Exacto También Pero no sé Viste que yo hablé Este Cari Yo hablé con Sam Y dije Bueno Yo estaba esperando Que la señorita Cari Dejaran su flechado O la desflecharan Para que otra persona Pudiera flecharla Y esa persona diga Sí Que sí Que sí Exacto Como yo digo Cuando una puerta Se cierra Otra se abre Y bien rápido Que se abre La puerta Se abrió Bastante rápido Mira Y con mucha más luz Exactamente Y acuérdate Cari Que a veces No hay hombres Que te traten Como amor Con cariño Y con dulzura Como el flechado Que viene pronto Te va a hacer Tu vida Una dulce Pasión Bueno Vamos a ver Ah Entonces las fotos Pues no tienes que Mostrarlas en las redes Sino las muestras Cuando esté con el flechado Le dice Estas son las fotos Que no puedo mostrar Que no puedo mostrar Exactamente Y el flechado Ay Linojka Me va a dar un ataque Estoy contento Eres especial Linojka Definitivamente Te lo he dicho Y me gusta tu estilo Me gusta tu estilo ¿Sabes? Claro Recuerda que seas un poquito actriz La gente dirá Pero ¿Quién será la flechada de él? ¿Quién será la flechada De ella? No entiendo Te voy a adoptar como hija También Te voy a adoptar como hija Gracias Vamos a ser compañero de palco Ah Eso está chévere Vamos a ver Si se da ¿Qué es el regalo Que llegó? Quiero compartir Los chocolates Que me regalen Ah Bueno Tú también puede haber Un regalo En el programa Que se llama Amorbox USA Que voy a dar la página también Para que la gente compre Ay me encantó Esa caja Qué hermosa Qué hermosa Qué hermosa Porque es una tremenda Persona Luchadora Bonita Buena mamá Ay Dios quiera Que ella esté aquí Para conectarla Porque me gustaría Hablar con ella un rato Yo andaba por acá Por Nueva York Yo le mandé un mensaje Para ver si me contestaba Para ir a ver Se muestran a Bayo Con Guillermo Se muestran a Bayo De Nueva York Volaron a Las Vegas Pero andaban por acá Yo le mandé un mensaje Todavía están de luna de miel Yo creo Claro Hay que seguir Hay que seguir Yo no Yo estaría con un mes De luna de miel Vaya Esa flechada Va a estar contenta Cuando vea El regalo Así que imagínate Dime tú Cary ¿Tú crees que esa flechada Va a estar bien contenta Con todo lo que él dice? La va a estar como una reina Claro Con lo que está hablando él Yo creo que sí Cumpido A la lista Yes 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 Y vamos a Hay que cantar La canción De De la de Sin comentarios Yo no sé Esa es la de La de Puedes escucharlo búscate en YouTube esa canción de él y te va a gustar muchas canciones de él él es Gilberto Santa Rosa lo que puedo decir es que vamos a ser compañeros del palco, vamos a ver si a José le dan una puerta y a mí otra a mí no me metan en el palco porque yo no soporto de verdad es que la gente, mira hay gente que se han ido hay gente que se han ido de ahí imagínate una puerta compartida mira buscan yo el televidente una puerta sorpresa o una puerta sorpresa el televidente no sabe lo que nosotros nos preparamos para poder salir por esa puerta cuando salimos, la verdad o sea que ustedes no ven a la persona que está al otro lado solamente los que están en el palco oye la gente es bien mala en el palco una señora llega para encontrar el amor y la persona es así como que mirando y ya sé y él mira la cara y dicen esa no es para ti, esa no es para ti en el palco lo chotean entonces él dice eso no puede ser porque dicen eso se supone que no sea la seña que no sea pues lo hacen porque las redes lo buscan cuando dicen la gente que están haciendo o hacen así como un código se lascan el pelo y es como que es un no si hacen así dicen esa es, esa es eso pasa que lo hacen porque hay cámaras donde quieran tú menos te imaginas hay un monitor donde quieran pero deberían de regañar porque mira entonces este hombre me gusta con este hombre este Tomás él dijo yo quisiera saber cómo baila ella porque todos del palco dijeron wow qué belleza pero le dijo que no no quiero que cosa porque terminaron no entiendo cuando yo estuve pasó una situación que regañaron en el break regañaron una persona por estar haciendo señas entonces la persona dice ¿tú crees que yo no sé de las señas de pelopeteros y qué sé ni qué nada viste viste que pasan que se supone que no que no se hagan pero ya aparentemente lo dejan pasar y no se puede comer ni caramelo ni nada no se puede comer ah no ni tampoco el celular porque se lo quitan a uno a mí me encantó que dos flechados están en el palco dice pero cómo es posible que yo le deje un mensaje pero cuántas cuentas tú tienes yo te elijo puedo buscar mi teléfono que te deje el mensaje pero a qué cuentas o yo no sé cuál de los dos tenía mal memoria porque no sé ni cómo era la respuesta era que ninguno quería estar juntos o sea no disimulen tanto díganse que no y vayan a hacer todo el mundo para el palco otra vez increíble señor los teléfonos los tenemos que dejar en el vistuario los teléfonos no pueden salir con nosotros cuando entramos ya al set no podemos llevar los teléfonos todos los teléfonos tienen que quedar cuando estaba te lo quitaban al momento de tú llegar a la estación y te lo devolvían cuando tú salías del programa o sea que nosotros nos recogían cerca de las dos y media desde las dos y media nosotros teníamos que entregar ese teléfono y luego entonces por la noche cuando salíamos del show entonces no lo entregaban eso era ahora no ahora no ahora lo puedes tener hasta última hora ya cuando ya vas a entrar al set lo dejas en tu maleta o en tu bulto cuando tengas tus cosas va a cambiar estando en el hotel no en en el en el vistuario en el mismo ah ok si porque si lo tienen en el hotel cuando vayas a buscarlo ya no lo tienes la ropa te la dejaron porque no tiene valor pero el celular sí no no lo puedes llevar hasta el mismo vistuario estar toda la tarde ahí con el teléfono porque cuando ya vas a entrar a grabaciones ya ahí el teléfono queda en el en el en el en el vistuario en tu bulto en tu maleta lo que tú lleves con tus cosas ay mira que cosas tan raras bueno es que verdad porque si no van a estar todo el día en el celular y no y no pueden entrar al programa estarían así dos o tres no digo tu nombre pero sé quiénes son los dos o tres van a estar pendientes al tres cuando nos sueltan está dando ay pero en verdad me encanta Rafael es tan lindo ay cuéntame cómo fue Rafael este tú que estuviste ahí con él Rafael es una gran persona muy amable muy cariñoso no pasó un día que él no pasara por el lado de nosotras cuando él estábamos ya vestida y él pasaba por el lado de nosotras para entrar ya a grabar nos saludaba nos decía qué bonito te quedas de vestido qué lindos zapatos traes siempre te lo guiaba algo a cada una de las que habíamos allí ay Dios qué chulo estoy loca solamente si voy al programa es a verlo a él y salir corriendo a irme porque yo no me pienso que hay para que lo puedas conocer oye verdad qué cosa más mala tienes que flechar a alguien para poder ver al Rafael yo decir Rafa que me digas que no que me digas que no que me digas que no para poderme ir te imaginas que me digas que sí a lo mejor te dicen que sí para molestarme me digan que sí nada te dicen que sí te vas para el bar y te tomas te tomas un traquito agua agua pero me gustaría que también vinieras a Puerto Rico porque aquí el día está bello y puede chinchorrear aquí hay un frío hoy todo el día estuvo con lluvia congelada nieve sí veo en la cara veo que tiene la cara como roja todo esto es quemada del frío y de la del tapabocas que lo tengo que tener puesto para trabajar el frío afuera todo esto aquí lo tengo quemado y es del frío que me mira date un break y ven acá a Puerto Rico tú sabes que tiene una invitación porque Linosca te invitó y te va y entonces yo te voy a servir de Uber ¿verdad? te busco Uber y todo sí lo que pasa es que aquí en Puerto Rico pues todavía las mascarillas no se las podemos quitar allá afuera sí pero aquí no y ahora pues estamos y ahora estamos en esto de pues como la guerra y estas cosas que están pasando allá Dios mío esto es tan doloroso la gente muriendo muy triste muy triste demasiado y mira eso es pero mira las tropas estaban tranquilas es que parece que Rusia se metió rápido o sea y atacó a Ucrania a las millas bueno hay unos videos que sale hasta una máquina o sea la máquina esa de acachando un carro que horror un tanque como que lo esbaraba así que horror sí imagínate que habían niños súper triste yo vi eso y yo dije yo nomás te voy a poner eso en las redes porque es que es más doloroso de lo que quiero ver pero qué fuerte Dios mío qué dolor nadie que está aquí de eso quiere hacer alguna pregunta o algo porque están ahí y no pregunta a nadie pues mira alguien alguien se quería conectar o que alguien para siempre sí vamos a ver alguien que quiera preguntar vamos a ver alguien que quiera preguntar vamos a ver alguien que está interesado interesado ir al show si quieren saber cómo hacerlo ¿verdad? vamos a ver vamos a ver si alguien quiere hablar o alguien quiere entrar porque puede estar una persona más son cuatro que oye me encanta instagram cada día me impresiona más antes era una persona uno y la persona que estaba abajo ahora puede entrar tres y uno más son cuatro cuatro sí cada día me está gustando instagram y vi que se me agregaron como cuatro o cinco personas a la página yo estoy tan contenta ay que rico sí mira mi página empezó a bajar parece que a la gente no le gustaba y yo decía tengo que arreglarme el pelo por cierto mira me lo arreglé me lo arreglé hola chula ah mira una tal Cuba Cuba Midoy vamos a ver ¿quieres entrar? vamos a ver si ella quiere entrar ay que guapa es la señora vamos a ver si quiere entrar saludos estamos aquí para ustedes aprovechen viste cuando ustedes hablan mira se conectaron más personas habían diez ¿ahora se conectaron? quince va por doce dieciocho veinte ajá vamos a ver vamos a ver ¿entró alguien? ¿entró la muchacha? la que le diga a lo mejor no sé ¿alguien quiere entrar? ah se llama Cuba Cubanísima Dol dice hola amigos hola a ti hola hola saludos saluditos vamos a ver nadie más quiere entrar no sé no la veo vamos a ver pues seguimos hablando ya empezó el programa pero yo estoy un ratito aquí con ustedes en lo que terminó por el teléfono posiblemente como empezó el programa se fueron para el programa pero el programa está el programa está bueno vamos a ver qué sucederá pero en verdad me encantó va a poner bueno va a tener una semanita yo estoy en la primera fila como premio a lo nuestro yes ay caramba vamos a ver son cosas del destino y Dios así lo quiso es más yo dejo las planillas y voy un jato para allá ah José tú no vas a poder ir al palco porque tú tienes tu trabajo me dijiste ¿no? me comentaba usted bueno pero depende para el amor la primera pregunta es José ¿tú eres empleado o eres dueño? dueño ah por eso es que puedes salir en cualquier momento ay qué buena suerte la tuya dejo a los esclavos digo a los empleados no no son buenísimos no no empleados empleados recuerda que puede estar uno conectado saludo pero ¿a qué van? si se gustan tanto búsquese en cada cual qué buena eso no pero ¿quién dijo? vamos a ver se conecta a ella me gustó lo que dijo vamos a ver Rita Rita con tu gafas si te conocí nadie nadie dijo que yo voy a ir a flechar a José ¿quién dijo? nadie nadie sabe no no es José vamos a nos van a invitar al programa tienen que esperar no sean curiosos ah ok no quiere no quiere entrar no pero Rita recuerde que él va a buscar una flechada y ella va a buscar un flechado pero van para el programa los dos no pero no nos vamos a flechar que no me vean es que no sé disimular como como hace la gente wow han puesto lo mismo tienen que escuchar lo que hablan wow me encantan los colores que ellos tienen azul y rosa azul y rosa José tú te copiaste de mí de mi página yo creo eso fue o tú te copiaste de la mía eh adiante o ambos se copiaron porque uno está vestido azul o está vestido rosita bueno a lo mejor nos pusimos de acuerdo es otra alternativa ponerse de acuerdo para poner cosas en la página pero sí José está en Puerto Rico así que imagina ajá pero si ya no están en el show y los mensajes que se mandan ¿qué? son muy obvios para la gente no hay ocultos esto se está revelando solo pero nosotros no ponemos nombre ella usted donde usted que le camina como dicen acá en Puerto Rico dije nombre yo he dicho nombre yo ay Dios mío estamos iguales con la coma hay que darle creto mayor hola amiga Cari desde he dicho nombre yo no señora como eso es lo que usted está hablando usted ha dicho solamente que hay una flechada mandada he dicho nombre yo será divino para darse cuenta deberían darse la oportunidad y no estar tratando de ir al show que ni los llaman estoy de acuerdo con Rita con Rita con la muchacha sí es verdad muy bien se llama Mapisilva Restiano ok Mapisilva que tiene un nombre bien raro vamos a darle Mapisilva Mapisilva exacto pero en verdad que me encanta que que Dios haya puesto su camino su granito si es así que nadie lo separe cada cual con su flechado y que nadie lo separe y que la persona trate a la persona como un rey y como una reina exacto eso mira hasta la muchacha dijo exacto sea barrita exactamente hay un refrán que dice eso es lo que cada uno busca o sea hay un refrán que dice que sea todo de Dios y que lo separe el mal algo así o que no sé que todo lo que el mal lo separe el Dios o no sé hay un refrán que es de la Biblia ajá como que se me olvidó yo sé que decía algo y es bien bueno que dice que para todo lo demás que lo separe el mal y que o sea que lo separe el bien y el mal que se vuela y eso yo fui con aquillo pero no me acuerdo ah ok ok exacto es bien bonito que dice que no importa todo lo que pase sino lo que uno sienta es que con la vida voy a cantar porque si Dios dice esta es la mujer que yo quiero voy a luchar por ella lo que une Dios ni el diablo lo separe eso eso es lo que dice gracias lo que une Dios ni el diablo lo separe eso mismo oye que la gente sabe si es verdad gracias Deisha ah pero si Deisha espérate yo sé quién es ella Deisha 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 estuvo en el programa Deisha estuvo en el programa ella es de Puerto Rico también hola 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 bueno yo a ella no la conocí en el show pero pero si ella es de Puerto Rico también si yo soy de Puerto Rico ahora yes en Canóvano oh de donde es usted San Juan acá colindando con Guaynabo yo viví en San Juan en Río Piedra y en en donde y en Capajaterras me encanta Río Piedra a mí me encanta a mí me encanta Río Piedra me fascina me encanta ese pueblo es que yo estoy ahí ahí me estoy comprando yo ahí ¿Cayupi? sí guaya gallito bendito me encanta me encanta Karen dice que están hablando estos tres me perdí para que no te digas tienes que venir para acá y tú verás me perdí de la conversación de usted porque no entendí nada y te hacemos un mapa ah bueno está bien está bien espérate me están diciendo hay dos personas que están solteras entonces porque no se enamoran mira estamos leyendo lo mismo ¿qué dice? hay dos personas en este live que están solteros entonces ¿por qué no se enamoran? ding dong ding dong las cosas del amor bueno a lo mejor tú nunca sabes puede pasar un quizás un tal vez puede ser yo no sé no no se va para lo supuestro que yo voy para la misma dame el clavel de tu boca para eso no hay que tener mucha vergüenza ni poca mira cómo canta cantando y todo está se inspiró el hombre de músico cohetas y locos no tenemos al maría ni nada es su propia voz sin filtro así ahí ya al vivo y ahí bien ¿qué puerta si no van a ir al programa dice Rita de C.G. ¿usted cree? mira cubanita dice 10 el clavo ¿qué chula? Rita dice si no van no se buscan por acá inventamos una puerta o la hacemos pero y si entran a mi página toda la información toda la información van a saberla ¿qué pasará? ¿y cómo ha estado D'Aleish? pues todo bien trabajando mucho ¿y el amor? nada no hay nada por ahí ¿no te han llamado tampoco del programa? no ella estuvo en el programa este lo que pasa es que como son muchas personas pues parece que uno se olvida como que dice ¿de antes? ¿cuándo fue ella? ¿qué fue? ¿en qué año? claro ¿cómo? ¿ella fue al palco o a Flechard? yo fui de Flechard a Flechard sí pero estuve allí como tres semanas yo también yo también yo tuve casi un mes ¿de dónde es usted? de New Jersey ok ok ¿uno de ustedes fue por el otro? no ok ok quédate callada tiki 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 perdón no sé ya pronto se va a saber ya pronto se va a saber si en Dios confiamos vamos a salir adelante se va a saber todo yo estoy bien cristiana hoy Cariba, Puerto Rico o José venga a New Jersey mira ahí wow sería lindo sería lindo o que el programa los llame a ambos y salgan los dos de Flechard definitivamente ¿y entonces ¿por quién ustedes fueron? ajá yo fui yo fui por Yolanda pero cuando llegué pues ya no estaba o sea en esa semana no estuvo entonces esto pues me dieron la alternativa de otra persona ok exacto pero fue por esa razón que ya no o sea ella la última semana la primera semana la primera semana era todo de pruebas de COVID porque antes era bien hasta que tú no pasabas como tres o cuatro pruebas de COVID no te llevan a la estación y cuando me llevan a la estación entonces en esa semana pues la persona ya estaba atendiendo su negocio Yolanda esto lo más bella ah de Cuba también de allá de donde es Cari ah porque Cari es cubana lo que pasa es que ya está en New Jersey ok ok ajá y entonces y aquí ¿de dónde tu país? pues fui por otra persona y después pues entonces me llamaron y seguí ahí y fueron por mí me dejaron el palco por el baile que hice que cool como que no pude no pude prácticamente salir salí dos veces y ya de hecho no pude ni siquiera tener como mi decisión final con la persona yeah ¿por qué? por Fernando Fernando el buque hace tiempo que no lo veo por eso fue es que él está trabajando ok y pues Cari fue por un doctor que es don Pedro el señor mayor sí el doctor Pedro te acuerdas lo viste pero llegaste a ver yo llegaste a ver don Pedro que él es de Venezuela yo después te enseño la foto sí por favor porque no me acuerdo conocí tantas personas en esas tres semanas que de verdad me mencioné espera un momento cubani cubani más dol solamente que vayan tres no yo eso de vayan necesitan ver caras nuevas ay qué bueno y cada vez la pueden ver pero de lejos no voy para allá ni para el carajo a comer un bochorno no gracias yo bueno lo que sí voy es a ver a Rafael la luz abrá y decirle yo vengo por nadie yo vengo a decirte hola y adiós no 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 es que ahí todo el mundo como que no sé se quieren enamorar de todo el mundo y entonces ahí se dice pero tú andas conmigo o andas con el del palco y uno dice espérate parece que me escribió yo no lo escribí sí eso es lo malo cuando encuentro números te escriben hasta mensajes de texto y tú dices mira cuando nos vemos si la persona ve el teléfono dice ¿quién te va a ver? pero tú no estás conmigo y ahí dice no quiero saber de ella aunque no pero si me escribió el zángaro yo no le contesté eso es lo que pasa que yo creo que cuando la gente aplica para el programa deberían de ir con una un deseo de buscar una pareja claro con un amor no ir a sentarse allí a estar mirando para los lados yéndose de party disfrutando el show como si fuera un espectador yo creo que la persona gracias Rita gracias mira que escribió no se enamora nada solamente va a buscar fama ya salía en TV y todo free exactamente tienes mucha razón deberían de ser personas que verán cuando le hicieran el interview porque a nosotros antes de entrar ellos saben que es así nos hacen una entrevista y nos preguntan ¿qué es lo que buscamos? ¿qué estamos buscando? ¿qué nos gusta de esa persona? bueno a mí los flechados que me han escrito me dicen oye pero ¿por qué Cari se fue? ¿no la flecharon más? ¿no se quedó en el palco? para por lo menos verla un poquito ligarla ¿verdad? está bien buena la nena pero dije se tuvo que ir se tuvo que ir a lo mejor viene alguien y la flecha otra vez hasta que después allí la verdad que hay mucha gente que está sentada en el palco que de verdad no tú sabes no me gusta a veces comentar cositas así pero deberían ya si no encontraron nada ya las vacaciones se acabaron que le den hecho a la persona que de verdad quieren encontrar un hogar hacer una familia ¿entiendes? yo me imagino que para eso vamos yo te apoyo en eso en lo que dices estoy de acuerdo contigo ay dale como que estamos aquí mirando la belleza de la juventud y de la vejez también juntas aquí nosotras dos jóvenes hay de todo hay de todo un balance es verdad en el palco deberían de la gente que van a aplicar deben de pensar que lo que van no están aplicando pero en unas vacaciones están aplicando para ir a encontrar el amor y el programa no se llama amigándonos se llama enamorándonos oye verdad a mi me encantó un comentario que dijo Casanova que está guapísimo es el dominicano que el dijo a buscar el amor yo no veo porque tienes que ser amigo mío tú no eres amigo mío yo voy a buscar ah te voy a flechar si el dijo así el dijo un comentario pero es que es verdad es verdad él tiene razón él hablaba bien claro yo soy amiga de Casanova y él habla muy claro él dice las cosas él es bien honesto sí él es bien honesto demasiado a veces él es un poquito bromista pero cuando le toca hablar él dijo pero para qué yo tengo que ser tu amigo yo lo que vengo es a flechar a alguien y estar con esa persona porque y después porque cuando me enamoro esa persona en lugar de irse conmigo se va a festejar con las amistades entonces ¿a qué vino aquí? exacto tú y enamorarse vino a festejar muchos van a flechar dicen que sí y después oye qué lindo nada que más oye falta el caballo oye qué bien te ves falta unas gafas y vas ahí el verdadero flow ay él se puso el gorro como Casanova exactamente nada que envidiarle ese no pero yo sí yo sí yo si yo fuera yo fuera hombre envidiaría a Rainer tiene un cuerpazo ese brasileño todavía no sé quién es Rainer el brasileño el brasileño el que vino que es bien moreno voy a chequear aquí voy a chequear ahora para estar muy guapo para estar al tanto porque sí porque está guapísimo ¿cómo se escribe? R-A-I-N-E-R Rainer él entró al programa y flechó a Huilda Rainer Araujo a Huilda sí ese es Rainer ajá no me ay la cara de la Reisca me encanta no pero tiene que ver que es guapísimo un moreno bello es bien guapo sí pero no sé quién es ah viste lo que pasa es que él es un babyface recuerda que como está en la temporada de bebés pues uno se enamora porque es un paquete nuevo pero cuando se envejezca ahora se lo miran igual ahora mismo uno lo ve porque está bello pero ya después cuando se enamoren no podemos hacer nada la temporada previa la que comenzó en enero del año pasado algo así hasta la que se extendió hasta junio junio fue así en esa temporada fue que él estuvo no es que él salió porque pues como no encontraba en la flechada pues fue el sudo que hice pero yo estoy loca porque dentro otra vez va a ir a flecharlo ay yo no sé está bien buena el nene pero es que él no creo que se enamore de mí porque él es un bebé si tiene 20 y pico de años de los 40 le va a decir esto es un mujerón no es nada es verdad se sienta en el palco para agarrar followers y promover totalmente es cierto lo que pasa es que también uno tiene como que un poco de miedo que te digan que no entonces uno va a flechar para perder el tiempo es verdad que ustedes tienen que estar bien temprano en el canal ah que buena pregunta como a qué hora más o menos a mediodía te vienen a buscar para grabar a las 7 de la noche casi ah porque como graban y lo tiran después en el canal ah ok ok se está saliendo el programa pero todavía se está grabando diantre y tienen que prepararse respirar los ánimos porque con una cámara todo sale 11 y media de la mañana nos van a buscar el hotel ya tenemos que estar desayunadas y ya con el bulto listo y entonces pues te tienen que ay lo que yo me salvé Dios mío gracias señor y después entonces tienes que ponerte la ropa escoger la ropa entonces allí te acerclan la ropa también se le tienen que pasar la plancha o lo que fuera si lo de la plancha y tienes que ver que vestuario apruebe tu ropa exacto como que 5 espérate como que 5 horas sentado cuanto dura ese programa o sea no lo dice yo creo que ella lo dice por antes del programa ah ok 5 ah porque como tienen que estar grabando y eso pues si más o menos son 5 horas en lo que lo que nos dan a nosotros el programa que ya está todo listo ya que 5 horas está fuerte en un sillón para esperar y que el amor porque te haya que no gracias 4 horas más o menos porque te llevan temprano a lo que viene te acomodan o sea y hacen y te dicen eso te dicen siéntate estudia escupa di hola ajá sí porque cada cada cual tiene un vete al baño si tienes que ir no hay que pedir permiso no se puede ir por el baño así no hay que pedir en pleno público eso no es y en los breaks no que yo me salvé no pero en los breaks en los breaks no es ajá permiso quiere ir al baño todo el mundo mirándote y ustedes se han preguntado porque nosotros las mujeres nada más que tenemos un arete o una pantalla sola en un oído y el otro no tenemos la pregunta que si ustedes los maquillan a todos allí si los maquillan sí ah ok todos se maquillan cosas que se ven tan lindas y tienen filtro y te retocan si acaso cuando estás en el programa cuatro maquilladores que primero es el top después el polvo después la base después la polvo base no cada uno tiene diferentes personas para personas sí sí ay dios mío señor dale el caro que te salvaste en verdad no sé no pues si yo estuve allí yo estuve allí un par de tiempo no pero te fuiste rápido porque no y los peinan también los peinan imagino ¿no? no pero yo estuve allí casi un mes estuve casi un mes peinándome y no salía peinándome ah tú estabas todo el tiempo un mes sí cuando volví a Puerto Rico tuve que cortarme el pelo mira ahora mismo lo tengo aquí pero yo lo tenía por la nalga le corté ahí bueno míralo dónde está sí ay yo te invito porque yo tengo el pelo largo pero no tan largo como el tuyo cari se lo cortó yo lo corté también tenía largo el pelo por eso es que se quiere parecer a Marilyn Monroe me dice como a Marilyn Monroe ajá espero ese momento que tengo que abrir la puerta que me están tocando ok espero que no sea el pizza el de pizza no es mi hija es mi hija ah ok tu hija que como está nevando está frío afuera ella dice ábreme cinco minutos para no estar metiendo llave en la puerta que me demoro que me frizo la mano rayo acá lo que está haciendo es calor calor bueno por lo menos yo donde vive Marilyn acá verdad que hace frío porque crujillo alto si por acá donde hay mucha montaña y eso por la noche exacto ella tiene que estar en un monte trepa en un monte verdad y es un milagro que tengo señal no pues si está trepa en un monte tiene señal si está en el lado si aquí aquí de noche hace un frío bueno y ha llovido porque parece que estos días ha estado lloviendo bastante pero eso es bueno cuando uno tiene alguien y mira dijeron que había y que vuelve y se iba a ir el agua si va a ir el agua gracias a Dios hay los trabajadores y la gente de la cuarta no sé ustedes los que están en Puerto Rico se acuerdan que antes era el teacher flu el qué el teacher flu el teacher sí 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 no sé pues ahora es ahora es el blue el flu esos son de los que cogen en Puerto Rico es que ahora todo el mundo quiere un retiro digno o sea quieren dinero exacto y y faltan cogen por la enfermedad por eso es que se llaman o sea esos son los nombres que se le dan dependiendo de la profesión exacto ahora todo es flu sí pero flu que se dice orange como todo es no orange no orange son los ambulacias que oye que no llegue allá enamorándonos flu tú te imaginas o enamorándonos flu con un salario también no es verdad este la gente cuando se inventan algo todo el mundo como que se copia porque primero empezó con el teacher flu porque era era cierto que los maestros necesitaban un dinero porque nena trabajar 24 años para ganarte mil dólares eso es una miseria y entonces cuando dijeron terminaron el teacher flu llegaron los policías flu que se volvieron flu todo el mundo con el flu yo dije esto que pandemia mira dice Cuba que tiene amistades en Mayagüez y Mayra dice saludos a todos saludos Mayra saludos Mayra Mayra hay una que dice que tiene 30 años ah ok que ella es maestra 30 años cuando te llegaste a 30 años no digas la cantidad que está ganando porque está gente en público 30 años son fuertes ¿sabes? sí para ganarse más de lo que uno me dice pero ahora estamos ahora estamos con los trabajadores de nada más porque los maestros no cotizaban tampoco para el seguro social que eso es otra situación que por eso que están listos para allá afuera porque les pagan más allá afuera es el doble mira dijo que sí 30 años perfecto que ganan una miseria sí wow pero mira lo que tienen que hacer es irse para allá afuera porque ahora allá afuera hay que tener mucho cuidado porque parece que Joe Biden dijo que se pueden quitar la mascarilla mira Leslie saludos sí pero la cosa es que o sea se van para allá afuera y después nos quedamos aquí sin maestros porque no tienen un salario digno sí hola hola contable preferido mira amigo José ahora para las planillas ya saben aquí estamos en el anuncio se están dando crédito decídete y ven a New Jersey oye prepárate José porque ya pronto vienen las planillas están ya las planillas ya ya están eso de que la gente ya pagaron su reentreso pero no le ha llegado nada y al Gintegro le ha llegado a varias personas por lo menos de lo que yo he llegado ay que bueno sí porque la gente está peleando de que no le han llegado como el secretario lo ofreció el secretario de acá o sea la de acá lo ofreció en dos días pues al que no le llegue en ese tiempo pues protesta y en Jersey donde vive Cari mira para allá no sé es que te digo estoy leyendo y que no me calla porque estoy leyendo todo lo que dicen gracias a Dios de cuando el video no se ve lo que la gente escribió sale en cero no se ve es como como quien dice si me invitan voy y si me gusta me quedo me quedo rayos esta frase yo nunca hace tiempo que no he escuchado ay sí bueno vamos a esperar en Dios que suceda un milagro ¿verdad? vamos a orarle a Dios que ojalá pase por tres meses por tres meses miren el programa y fue una linda experiencia pulida sí ella participó muy sacrificado déjame ver déjame si así ya quiere entrar yo tengo que hablar con todas las personas que se han conectado en la página porque eso es el programa para hablar un poquito de ellos déjame si quiere hablarle a ella ella estuvo por tres meses pero ¿y quién es ella? es que son muchos imagínate son muchos los que han entrado y si tuvo tres meses fue bastante o sea sí pero yo creo que yo creo que el programa empezó en el en noviembre ¿verdad? el 2019 o 2018 yo creo que el 2000 yo no sé yo no lo veía yo empecé a verlo en el 2020 sí como cuando fue que empezó ese programa yo creo que fue en el 2019 o 2018 hasta creo que fue así sí algo así sí pero mi pregunta es la alcaldesa ajá sí claro ok ella estaba allí ella sí cuando empezó ese programa es que lo que pasa es que estoy haciendo como que un conteo aquí porque dicen que cuando empezó en el programa que todo el mundo lo veía pues empezó como para el 2019 pero ellos cumplen como 15 años o sea ¿cuándo empezó ese programa? sí porque eso empezó en o sea en Turquía si no me equivoco que es lo que he oído decir empezó por ah mira gracias gracias en México lo pusieron en México lo tenían también en México tenían ajá otro pero que no ah pues entonces cumplieron 15 años porque eso empezó en Turquía después fue que lo empezaron a poner en otro lado la misma palabra ok entiendo las productoras las productoras del programa las dueñas del programa son turcas turcas sí oye como esa gente se han quedado con todo hasta Exatlón hay turcos hay que enamorarse de un turco ay no y las mejores como es novelas las novelas son turcas oye sí sí vienen de allá así que sí se vienen a quedar con el canto se cogen Puerto Rico en Turquía Famagul esa la vi yo ay Dios mío lo vi Famagul a mí me encantaba Famagul me fascinaba esa novela estoy en una reunión familiar muchas gracias ok perdón está bien te entendemos yo veía Famagul y veía Elif oh Dios mío que mucho elif también me tenía mal esa nena tanto tiempo se la llevaban y ella vi en lugar y dije una patada porque no puede una patada ella lo que hacía era llorar y decir mamá mamá dale una maldita patada ¿qué le cuesta esa nena de una patada? todo el mundo decía otra vez se la llevaron a mí me encantaba la gente como se molestaban se la llevan otra vez y después cuando salió en la segunda temporada creo que fue yo no sé ni cuántas temporadas fueron pero ya sale bien grande pero bien largo wow que largo tiene ese pelo sí mi bisabuela vio esa novela bueno eso duró como cuatro años la dichosa novela esa yo creo que cada yo creo que fue cuatro años sí yo iba cada vez a casa de mi bisabuela y ella viendo el if y yo pero esa novela ya no se había acabado ah no es que hicieron otra temporada y yo otra temporada y yo dije esa niña no se la habían robado literal yo quiero ay jesús oye la novela que más ha tardado porque dijeron que esa novela espérate yo entré en enero 21 del 2021 ah ok yo tengo que acordarme de ella porque yo vi el programa yo tengo que acordarme de ella y 21 este pulido gal cuando pueda para hablar yo estuve en el 21 en enero estuve hasta febrero de como es del 21 mira mira dice uno aquí y casi le celebramos el quinceañero a la nena a la Liz y ya pueden decir que Karina ella es muy simpática ay sí a mí me encanta Karina me fascina ella mira por el famoso Daleish tú estuviste con Karina o tú estuviste con con Patricia mira ella fue por el famoso doctor Pedro ¿cómo? ¿quién? no hombre Pulido Olga ah sí espérate ella fue con Pedro sí claro Pedro dijo que no ok ok oye porque te voy a acordar de ella que son muchos son mucha gente ¿cómo? tú llegas a ver tú llegas a ver o sea hay más de más de mil personas que fueron a ese programa sí definitivamente de los que fueron a flechar de los que fueron que no de los que fueron ahí se quedaron en el palco oye a mí me encanta Rafa que dijo mira tengo como que espérate me están llamando dice que tienes como cinco personas que están en lista ¿te quieres quedar en el palco? ¿cómo es? sí yo digo que no sigo corriendo por ahí o así que si yo me voy como dijo aquel señor yo me voy para mi casa ya si no me ay no si no encuentro a lo mejor no porque no se te vio en el palco que me hacía fue lo que dijo aquel ¿cómo es que se llama aquel señor que era esto no sé que tenía como ochenta y pico años o setenta y pico o setenta y pico era yo no sé yo sé que que él pues él quería rápido encontrar pero como le dijeron que no ahí fue que dijo se molesto y me voy para mi casa nene y que tú me cuentas del señor este este Nelson el señor mayor que entró que le hablan y casi ni oye ajá digo quiere ser bien gracioso también ay él es bien cómico me encanta él ojalá que lo deje más tiempo en el palco para reírme un rato porque en verdad que el programa se está aburriendo sin él y él dice ¿qué? ¿qué dijiste? ay sí él es tan lindo pero él lo dejaron en el palco porque la mujer lo dejó o sea la flechada sí exacto hacía buena pareja mira está comiendo yo play y yo diciendo ay que no me diga nada en las redes en el anuncio está comiéndose bueno esto es una barquilla de Néstor mira ¿qué le pasó a Pedro? me lo perdí yo siempre estoy comiéndome eso es bueno pero no me acordé ah me acuerdo de Olga son un montón de gente mira ah ¿qué le pasó a Pedro? no puedo contar mucho lo contaré después te lo contaré más aparte si quieres porque no me gusta como hablar de las personas porque don Pedro es amigo mío él habla conmigo mucho yo coincido su país su país es bueno su país es bueno Venezuela yo a él lo conocí personalmente cuando yo estaba lo que pasa es que él pues como vive allá pues llegaba del trabajo como a las 2 de la tarde porque los que viven por allá pues llegan más tarde a los que nos hospedan al hotel nos van a buscar ya al mediodía pero el hotel es es tranquilo es es relajante o es un poco incómodo no no es súper bueno súper bueno es súper bueno es literalmente un estudio exacto qué bueno sí yo no sé la gente me dicen que vaya pero es que en verdad si estuviera Casanova o usted era Rainer porque Rainer es brasileño Casanova es dominicano o sea yo buscaría a alguien así que diga que sí que diga que no como dice Agüelda ay ay Dios yo la adoro me encanta ella como ella dice ay yo quiero un hombre exótico caramelo que sí bizcochito que sí ay yo dije nena por Dios lo estás excitando pobre muchacho mi bizcochito mi bizcochito como ella dice ay sí caramelo no les dan nada gratis no creo bueno yo creo que las comidas y como tal les dan creo que una como algo para gasolina exacto eso es lo que les reembolsan ciertos gastos yo creo que la cubanita pronto quiere estar en el programa también quiere disfrutar esa experiencia espérate yo viví en Puerto Rico desde el año 2005 hasta el 2008 mira tres años está bueno mira para allá así que eres puertorriqueña ya ah mantecado ok ah eso es barquilla ajá sí mira aquí quiere entrar alguien dame a ver si es quien es ah yo la conozco ah de Guaynabo sí yo conozco no quiere no quiere entrar pulido princesa está saliendo desde que yo abrí la página ajá otra vez pero vente si estoy dando aceptar vente si tú cabes dice no estoy ah estoy casada tu mamá ella es casada está bien estoy casada estoy casada sí qué bueno pues mira felicidades porque no te perdiste de nada y con tu marido y goza todo lo que quiera en un programa pero conozco a Cari desde muchos años ay qué bien eh pues mira empieza a conocer al flechado pronto que vienes para que seas amigo también del flechado conoce a Cari mucho tiempo ajá cuéntanos cuéntanos no sabes algo eh calla boca no la bochone mira no no ha escrito que no la veo ajá ay dios mío pero sí en verdad pero en verdad que es una experiencia única cuando estás en un programa que quieras conocer el amor pero pues también duele el fracaso ya lo estoy viendo yo la estoy viendo al programa cuéntame eh cuéntame cubanita si lo estás viendo cuéntame si si Miguel y y Esmeralda siguen juntos esa es la segunda parte ajá ese 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 el segundo el segundo segunda ¿cómo se llama eso? la segunda cita de ellos porque estuvieron la primera buenas noches a ti Sayol Hander hola buenas noches se están ven se están poniendo a nosotros sí por ahí mismo tengo que irme porque va por una hora 38 minutos hemos hablado bastante mira está comiéndose una barquilla ahí donde desde que los hijos de Cari estaban pequeños mira wow wow muchos años a mí se me frisaron los comentarios ah que mal bueno tiene que frisar que cómico me gustó esa cosa que buena comedia se me frisaron los comentarios porque se está comiendo mantecado espérate dice que no estoy viendo el programa pero lo grabo ah ok lo está grabando mira dice love you guapota ahí se conectó alguien ¿quién fue? vamos a ver ¿quién se conectó ¿quién se conectó? hola no sale alguien se conectó oye oye ¿verdad? sí soledad ¿estás ahí? uno dos tres probas soledad qué raro no la veo ¿usted la ven? no ah mira dice está muy chula tu entrevista ay qué linda gracias ¿a qué ha hablado tanto? yo no yo dije contra tengo mucho tiempo es que yo quiero saber hasta dónde llega este Instagram porque dice que tú hablas ya hasta tres horas pero si lo tumbas a Neville siempre se le tumba la media hora sí porque tiene que saber cuántos seguidores tiene yo tengo nueve mil seguidores por eso es que me tarda más pero estoy esperando porque si ya pongo los cincuenta el mismo se va a caer yo creo que llega hasta dos horas yo tengo casi eso mismo pero con cero menos no pero vamos a hablar claro tú puedes tener nueve mil puedes tener diez mil puedes tener un millón y mira ahora se conectaron 16 personas nada más ¿viste? ¿dónde están los nueve mil? no tienes nada mira se perdió la entrevista ¿la puedes? ah ok después yo lo voy a subir porque yo entrevisté a a Samba Queen que ella es la la brasileña una guapísima mujer Sonia se llama mi abuelita ¿te gusta ella? ¿te gusta ella? ella es mi abuelita yo iba a visitarla en verano ah verdad que ustedes hablaron sí tú estabas en el programa con ella ahora es que me acuerdo de ti ella es mi amor yo la quiero un montón hermano yo la quiero demasiado pero ¿quién se conectó que está aquí? ¿ustedes están viendo que aquí hay tres personas y un cuarto en oscuro? está en oscuro ahí tratando de ¿cómo es? de entrar o algo así hola Naileli León Barraza ¿está bien? bueno mis zapatos no se los ha comido ¿se comió tus zapatos? están a la noche la próxima vez tienes que repartir mantecado para nosotros también vengan yo les doy literal así que no no mejora es un cariño peor mira que no hable malo llegó la notificación pero estaba como que el cuadrito negro ahí no sé dice cuál es esto aquí pero ¿dónde está? dice only tres ok dice que son tres personas pero ¿a quién? yo no veo quién es la persona hola Soledad ¿verdad? Lonely el hombre invisible el hombre invisible sí que canta la canción de Lonely a mí me encanta cuando ponen los cupidos las canciones me encantan las canciones ese Align una vez me pasó algo similar a esto en un juego ajá que era como de FaceTime y obviamente pues tú le enviabas como un código a tus amistades y se conectaban eso es Zoom eso es Zoom no 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 habían como retos era un juego y de momento habíamos tres de mis o sea conmigo éramos tres habían dos de mis amigos y yo y se conectó alguien alguien más que no sabíamos quién era ajá lo que se veía era como que algo así para el techo y de momento una mano que salió haciendo ay nena por dios eso es como una película de Freddy Krueger y se desconectó y los tres nos quedamos como que ok qué rayos fue eso ay no te preocupes que hay gente que han han puesto otras personas que no les gusta y dice who is that ok literal y después le preguntan ¿alguien lo grabó? no no pudimos grabar fue tan rápido pero todo el mundo lo vio ¿verdad? sí todo el mundo lo vio y hasta lo que estaba conectado ¿y dónde está Karin? ¿y dónde está Karin? la hija la visitó se tuvo que ir está viendo el programa yo creo que sí yo creo que está viendo el programa sí no pero ahora ahora lo que ustedes vayan después para YouTube y en YouTube están dando en enamorándonos el video del programa eso es lo que yo voy a hacer ahora porque yo lo veo así desde el principio es que ese programa me encanta me gusta cuando cuando sale Rafael ay eres un amor pero aquí lo que te dan es una hora el canal 11 acá sí pero lo que pasa es que yo lo veo por YouTube no 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 lo que pasa es que tienes que cambiar de canal ajá no lo que pasa es que acá lo están cortando están dando la primera hora hasta la 11 después dan acuéstate con ¿cómo es que se llama ese tipo? con Francis con Francis y luego dan la otra hora está bien raro eso pero así es como lo están haciendo ¿cómo que luego dan la otra hora? si después vienen las noticias y después de las noticias yo lo esperaba y entonces venía otros programas ahí que y arrojo vivo arrojo vivo que lo dan ajá pero entiendo yo que me dijeron que en el otro canal es por no por aire que el 11.2 algo así ahí es que daban la otra media la otra hora ustedes van yo lo veo enamorándose de Miami ah yo no he visto ese enamorándose en Miami ese es otro programa ven enamorándose de Miami bueno de allá es o sea allá es que lo transmiten ah es que hay mucha gente que tiene un programa de buscando el amor espérate de Homero en el canal 11.2 empieza a las 9 hasta las 11 Homero los Simpson empieza a las 9 hasta las 11 ve que en el canal 11.2 lo dan completo pero yo no yo no cojo ese canal en Puerto Rico yo lo veo 11.2 corrido sí yo lo veo por YouTube gracias por la información porque yo yo lo tengo que ver porque no no lo puedo ver porque yo tengo libertad y no me sale ese canal pero tú tienes computadora sí ahí me conecto la veo la otra hora lo veo entonces en la computadora sí porque yo lo veo ahí completo a mí me encanta todo lo que sale ahora siempre veo que al final sale Rupert con una flechada él es tan bello pero es un poquito fuerte yo no sé y es cubano es bien fuerte ese muchacho es que el programa tiene unos segmentos que son bien importantes o sea y pues ahí pues depende entonces del rating que tenga la persona no y él él es guapísimo con su modelaje ahora la gente comentan que él dice pero a él le encanta mostrar su cuerpazo en la red y no se lo bloquean si lo hacemos nosotros las mujeres nos bloquean la página a él no se lo bloquean no a él le bloquearon algo ahí esto le sacaron sí porque puso puso una foto con una con una ¿cómo se llama eso? con una flor con una rama yo dije nene pues saca la rama si ya estaba en el nube completo saca la rama para verlo la viste bueno para qué enseñar para qué enseñar sí nene cállate que esa mujer está pasada y él dijo yo ¿qué fue esto? de bastón así somos los cubanos dice no, no, no pero en verdad yo dije para si estás mostrando pues entonces saca la rama esa y muestra lo que te falta mostrar pero no tiene el mismo efecto créeme que no porque a lo mejor nos vamos a poner decepcionadas cuando veamos el regalo no corazón Kari está con su hija no creo que vuelva a lo mejor la entrevisto en otro momento y vienes es que ella quiere ver a Kari tócala con Kari y decirle que una mutua la quiere ver Kari la más solicitada llamando a Kari oye pero esta persona no piensa como que irse no sé como lo puedo sacar verdad porque no entra ni como lo saco ah ok déjame buscarlo aquí yo creo que lo tengo aquí ah princes es que era la muchacha a sacarla entonces porque no está ay aquí aquí me fui ah ya ok ahora sí déjame ver si Kari está ok mira me quedan este ocho minutos yo me voy despidiendo porque yo creo que esto dura dos horas si duras más yo voy a estar un grato más si dura más pues en verdad este esta sección dura bastante si no pues si se tumbó tengo que conectarme y despedirme voy a esperar voy a esperar como dos dos horas si en dos horas pues se tumba tengo que avanzar rápido estoy aquí contando los minutos dice una hora con 49 wow todo eso llevamos aquí mira el tiempo pasa pero si hablamos un buen rato bueno tengo que decir al pobre José que estuvo desde que empecé aquí él vio él vio a Sonia él vio a Kari él vio a Galeish él vio a otra persona yo como bendecido a Soledad estoy como el Ave María entre todas las mujeres mira para allá que es chévere ay tío en verdad que gente es así hay que hablar porque uno como que dice ya te he escuchado esa palabra hace tiempo eso es como que como que hay una que dice delíbrame mansa que del mansa me libre yo algo así una palabra del agua mansa líbrame Dios que ahora me libro yo yo creo que eso es un trabalengua ¿verdad que sí? no yo no lo entendí ¿cómo es el líbrame del mansa del mansa me libro yo? del agua mansa líbrame Dios que de la mala me libro yo que de la mansa uno no eso tiene que intervenir Dios que brutal oye cuando uno va a aprender las trabalenguas uno dice no yo mejor no digo nada porque es que no puedo decir mal y la gente se molesta ¿qué dice él? ah Fer Fer me encanta ¿cómo que Fer? ¿quién es Fer? Fer 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 dice Fer bueno no sé por qué dice Fer pero creo que Amido ah ok es a ti ah ella es una muchacha de Ecuador que estuvo en el programa no ella no bueno no que yo sepa yo la conocí por Instagram si ah es una seguidora tuya si ah ok lo que hay son siete personas lo que quedan son siete personas se fueron a dormir a ver el problema es que la gente como que entra y después se van entran y se van esto es un jueguito pero que bueno pues me alegro haber hablado un buen rato con ustedes porque ya son las 10 yo no vivo ahora vivo con mi madre tengo mi madre a la puerta como que es hora de dormir a Fernando es ecuatorian si ecuatoriano si si pero pero la muchacha que dijo Fer yo creo que a mi ah ok ok no sé por qué dijo Fer y en un chat que bello tienes nueve te lo cuentan ve el que ah tienes nueve pero nueve que me lo cuentan me están contando también cuántos tengo bueno bajo a seis si porque la gente cuando ve ah Fernanda no lo tengo Fernanda y acento en la A ya se conectó otra si estoy confundida ya en mi Instagram ah ok Josien mira otra Josien Fernanda Rosien se conectó también ahora es que se va a conectar lo que pasa es mi gente que esto dura bien poco si ahí no se tumba vas por una hora 52 con 36 yo tengo miedo que es que tengo miedo que yo me quede hablando y se caiga y no me despida pero lo han dejado por mí porque como yo tengo larga vida oye verdad yo creo que sí porque si no se hubiera pagado ya hubiera dicho vamos a tumbarlo pero es que hay gente que tiene hay gente que tiene millones de seguidores y le han tardado como más de mínimo dos horas o tres creo que eso es lo más que dura mira dice el cubano bueno chicos buenas noches bye cuídate que descanses yo voy a seguir haciendo mi mi live así un ratito porque en verdad uno se divierte porque mira yo me di cuenta que se conectaron sin meterte como cinco personas que le dieron yo digo porque me están siguiendo a mí no sé le gusta y yo no yo no he dicho nada que me sigan yo no he dicho nada yo he visto gente que dicen recuérdese dale a la campanita y me siguen yo digo ¿pa' qué? si no me gusta tu programa ¿cómo te voy a seguir? sí hay gente que dicen búscate todas las cosas en YouTube que la gente dice recuérdese olvidar no se olviden bueno yo pienso que lo dicen porque obviamente si estás viendo el video y te gusta pues hay gente por ejemplo yo soy bien olvidadiza yo soy bien olvidadiza si a mí no me lo recuerdan a mí se me olvida en realidad la clarísima ¿sabes por qué la gente dice recuerde darle a la campanita y suscribirse? porque la página paga claro obvio pero no siempre les pagan la gente hace eso para que pues yo digo yo no tengo que buscar a nadie que me siga el que le gusta mi contenido pues mira si quiere pues amén si no pues doblemente amén claro eso es así todos vamos a morir para que se quedan zonas y te van a seguir y te van a seguir y te van a seguir ya tú verás lo he declarado amén sí literal ay qué lindo bueno mi gente pero yo no sé si esto se va a acabar ahora o no pero yo sí me voy porque me están llamando y he colgado como tres veces mi amigo estación Luquiru se lo conectó un placer si estás otra vez conectada si estás conectada otra vez te llamo en chichorreo nos vamos todos ¿está bien? ahí es que sí que sí que descansen bye bye y como y como uno y como uno le da el botón para uno quitar a la persona qué raro a mí no me sale eso y como uno se quita mira uno dice Sayhor Hans dice que paga paga YouTube que paga ah por eso es que la gente dice conéctense y tienen que esto YouTube la gente no paga ah no has visto que las personas hacen muchos videos a lo loco en YouTube ¿no? sí pues algo les paguen y dependiendo cómo es lo que cómo es lo que se ve a ese programa entonces le pagan creo yo eso es lo que me han dicho yo no yo jamás dice Sayhor Hans que sí que sí que no que no bueno corazón te dejo porque no es que se apague esto y nos queda bien ¿dónde le doy click aquí para que no yo yo rápido tiro la página pero tú lo que tienes que hacer es ir a donde está arriba y bajar a la página y sale ok bueno pues cuídate muchas gracias la pasé muy bien bendiciones cuídate mucho mi gente lo que lo que se queda que son cuatro los quiero mucho bye bye saludos mi gente los quiero mucho bendiciones Luquirú ves el video si quieres porque entrevisté a gente me encantó bye bye déjame ver dónde está mi amigo déjame ponerle un ratito aquí espérate dónde está dónde está déjame buscarlo aquí déjame ver si él viene un momentito ay mírame con el ¿cómo estás corazón? bien bien ¿cómo tú estás? bien saludos a la señora bendición sí es que estuve desde desde una hora con 57 minutos 16 yo digo esto dura hasta dos horas no si no tienes si tu cuenta está en buenas condiciones dura cuatro horas pues tengo que seguir porque la gente le gusta mi página sí cuando cuando ya no puedas hacer más te va a hacer una notificación arriba diciéndote cuánto tiempo te queda pero son cuatro horas son cuatro horas por eso que la gente se quedan tanto mira de tu página se conectaron se conectaron porque yo estoy aquí y yo tenía cuatro y me iba a ir con cuatro y se metieron trece pero ¿qué es esto? ay no es que te diga tanta gente que conecté me hablé con una muchacha guapísima que se llama Sonia que es de enamorándonos ella es brasileña qué bello habla tienes que ver el video tienes que ver el video porque te va a gustar yo tengo tantas cosas es que mira me acabas de arreglar el pelo porque dije tengo que usarlo porque si no se me va a dañar el pelo así es alguien como alguien como que se quiere conectar no sé quién ah mira quién se va a conectar la body vamos a ver tengo tengo pocos minutos así que hablo rápido ah mira se fue se fue se fue pero en verdad qué bueno me encanta me encanta esto de entrevista tengo que tener preparada porque Ángel quiero que que él entre al programa ya me está escribiendo y no y no lo meten al juego Ángel te acuerdas Ángel sí Ángel yo espero que ya pronto porque bueno cuando es el pronto mira tú eres la de Xaflón sí Linoshka este Marí me puede buscar ahí está en todo y te digo que la gente está pasada lo que es las redes sociales estamos mal sí sí sigan a Linoshka Linoshka tiene varias páginas en donde habla de diferentes cosas tengo tres tres tiene una de Xaflón tiene una de Sabores de Famosos creo que es Saber de los Famosos 49 esa es esa es de la gente famosa ¿verdad? habla de la gente sí famosa y después también tiene la de Enamorándonos que ahí hace entrevistas a las personas de Enamorándonos y todo así que todas las personas que están por ahí que todavía no la siguen vayan y síganla en todas sus redes sociales para que disfruten todo su contenido mira me dice la Boris él va a entrar cuando entre los refuerzos ah ok entonces hay que esperar oye pero que bien han jugado estos nenes y tú has entrevistado a los tres que ya los he visto sí ha sido ha sido porque cuando tú los tienes en las redes perdón ¿en qué temporada yo estuve? en ninguna yo no me quiero romper las piernas ella tiene página de Exatron ella habla de Exatron en sus páginas Tacho sí es que me encanta me encanta Exatron tú y yo estamos desde 2018 desde que comenzó tenemos una conexión grande así que esta página entrevista empezó claro a ver hasta que no salga un hombre rojo y una mujer roja no entran en esfuerzos así es pero ¿quién terminó? no yo no juego no le voy a hacer un cuento le voy a hacer un cuento para la gente que está preguntando Linosca no estuvo en Exatron ella desde que comenzó Exatron ha estado hablando haciendo páginas de Exatron o sea tampoco estuve detrás de las cámaras yo no quiero cámaras pero este muchacho The Boy Luis 16 habla con él por Dios él es así bien cómico no ella no estuvo en Exatron ella tiene páginas que habla de Exatron le voy a hacer un cuento súper rápido a la gente que tal vez no sabe Linosca y yo comenzamos al mismo tiempo nuestras páginas de Exatron para hablar sobre el programa de Exatron hubo un incidente no se sabe cómo pero ella estaba casi ya en los 10.000 seguidores en su página y se la cerraron ¡ay! yo era la reina de los spoilers sí, era pero no soy la reina era la de los spoilers antes si por eso fue que me bloquearon me bloquearon exacto ella daba spoilers en su página no, hay una reina de los spoilers que es otra persona pero ella sí daba spoilers en su página ¿cómo se llamaba tu página? eh Exatron Report Exatron Report ajá se llamaba Exatron Report pero se la cerraron cuando sucedió todo este lío de de Denise y Frank fue que empezaron a cerrar cuentas y le cerraron la cuenta a Linosca pero ella tiene más cuentas hizo otra y hay que apoyarla en todas sus cuentas porque tiene muy buen contenido hace entrevistas qué cómico yo siempre me preguntaba no, ella no es Keila no no, no me compare no mira, no no ah, Keila la de los spoilers sí ella sí es la queen ella es la queen sí, ella es la queen de los spoilers cierto, ve no, yo soy Linosca Marie yo soy otra pero mira mi gente esa misma esa misma realmente si a ustedes les gusta también el programa Enamorándonos a Linosca hacen muchas entrevistas con los chicos de Enamorándonos que son súper ay, qué linda dice Marie Serrano mira ya me seguí y siguió gracias, gracias ay no yo tengo que seguir trabajando en esto es lo que me gusta sí, hay dos personas está está la Keila que es la herida de los spoilers y también está Cristian que también da spoilers por ahí saludos a todos oye, mira tú tienes tú tienes hoy jugaron los muchachos o no sí, hoy jugaron ganaron los famosos 10 a 9 se fueron a un relevo dos equipos dos equipos los dos se fueron a un relevo y estuvo de infarto estuvo súper 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 bueno oye, ¿por qué no lo ponen en YouTube para poderlo ver así como enamorándonos para ver el programa completo para uno por lo menos verlo? no sé de verdad que no sé mira te dejo un consejo tienes que tener cuidado con los audios en el juego porque sale rápido copyright en YouTube ya me bloquearon ya me dieron warning yo tengo que ponerlo todo sin audio sí, por eso cuando por ejemplo también cuando estoy cuando están dando comerciales avances también lo pauso porque también el copyright sí, lo coge lo coge rápido antes tú entrevistabas enamorándonos ¿verdad? sí y sigo todavía entreviste todavía sigo ay Dios mío eso es difícil salir en televisión que la gente cuando tú vayas por las tiendas te digan ¿tú eres Linojka Marín? ay nena por Dios trágame tierra mira pero Linojka está casi en los 10.000 seguidores en esa cuenta a ver Linojka escribe escribe el nombre de la cuenta aquí en los comentarios y ponle ping para que la gente ok voy ahora ah ok aquí a ver si lo escribí bien ok vamos a ver lo escribí bien sí, aquí está ay aquí está ya lo puse dale ahí está ahí mira mi gente ahí lo puso ella aquí en los comentarios arriba si pende sabore de los famosos 49 pasen por ahí apóyenla síguenla para que llegue a los 10.000 seguidores sí pero no te preocupes porque mira ahora mismo tú y yo podemos tener 10.000 y lo que están conectados son 11 exacto no sé la gente pero al menos tenemos gente que dice síguenla síguenla pero eso nos da un poquito de de amor está muy suave y me encanta ay jesús jesús qué lindo comentario gracias que sí que sí que sí que sí que no que no tú no estás viendo ese programa no te gusta lo estás dando ahora mismo enamorándolo a la página ¿qué te pasa a la página? no en sí no lo estoy viendo pero sí veo videítos que tú pones y así es que que me pongo como al día con el programa pero tuviste tuviste el video que puse en youtube no sé si me lo han bloqueado que puse todo lo de premio lo nuestro ay qué bueno estuvo ese programa me encantó sí era aunque extrañaba el juego y extrañaba enamorándonos porque los dos le dijeron adiós por ese programa pero en verdad me disfruté todo los traje el de Lele Pons bello ese verde qué verde mira hablemos de spoiler mira este no voy a hablar de spoiler a mí no me gusta eso mira está diciendo hablando de spoiler de lo de digo mira yo no estoy en exatlón yo estoy acá enamorándonos mira ya lo inserí hablar un poco del programa y se metió con el mundo sí no pero yo me iba a ir pero cuando vi que tú te conectaste dije ahora me tengo que quedar porque él se conectó perdón corazón es que no puedo hablar de eso porque si no pues nos bloquean la página porque no podemos hablar de esas cosas hay una reina que lo dice todo y no le importa si la han bloqueado este que me dijo la Boris está mejor el desafío de box también lo veo corazón yo también yo voy a toda yo veo a mí me gusta la renalina oye es como es como hexatlón desafío es como como hexatlón eso escuché no lo digo pero ahí se rompen ahí se rompen las espaldas se han golpeado ay Dios mío sí y hay un montón qué fuerte oye va por va por 2.6 sí son 4 horas son 4 horas ay Dios mío es que tengo miedo que se apague solo no antes de que se apague te van a poner una notificación ah ok ah mira cuando cuando te falten dos minutos para que se termine ellos te van a poner una notificación arriba y se faltan dos minutos y el tiempo va así pasando y tú lo puedes ver oh mira sí porque fue aquella vez que cuando estabas hablando tú hablaste y la gente no te podía comentar porque ya lo tumbó le puso off a solo a los comentarios la gente lo puede escribirte yo vi que que tu página empezó como a bajar o sea tú tenías como como 20 o 30 y empezó a bajar como a 15 a 8 o 4 y era por eso que se estaba yendo pero ahora mismo tenemos 12 personas aquí conectadas y yo digo ¿cuándo me voy a despedir? pero en verdad que el programa de Exatlón es que no lo pude ver porque como estaba conectada porque tenía que hacer algunas entrevistas pero me imagino que fue todo un infarto fue demasiado buenísimo me imagino que Inza hizo un buen juego hoy Isabela 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 más o menos perdió perdió dos veces pero el circuito se lo comió también súper bien y Flores hizo algo Paloma Paloma no participó se lastimó la pusieron a descansar no participó ni ella y tampoco participó Ricardo y Beltrán hizo algo Beltrán ¿quién es Beltrán? Ali Ali Beltrán sí ella hizo un punto creo yo conozco a todos y tú estás como que ¿quién es Beltrán? ¡ah! es que tengo que pensar porque tengo la mente llena nada más que de nombres y se me olvida todo sí y Tony Tony se tuvo que ir y este Espinosa Espinosa es ¿quién? Jaime no el otro el de los azules no Miguel Ángel Miguel Ángel ¡ah! sí Espinosa también es Jaime sí Jaime Espinal Miguel Ángel se enojó porque no hizo un punto ¿escuchaste lo que dijiste? ¿escuchaste lo que dijiste? Jaime Espinal yo dije Espinosa sí 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 es diferente los apellidos los apellidos Jaime Espinal y Miguel Ángel Espinosa Espinosa se enojó porque perdió bueno eso es parte de eso es parte de ¿y Jaime cuánto tiró? Jaime hizo todos los puntos hizo dos puntos pasó dos veces y dos puntos ese hombre va a llegar lejos ese hombre no va a representar la República Dominicana alguien como que me ha escrito aquí la gente la gente si no saben Linosca tiene la misma situación que Jaime son dominicanos pero viven en Puerto Rico yo vivo en Puerto Rico él vive en yo creo que vive en Miami pero creyente que mayormente la gente se va en otros países él vive acá pero se crió en Puerto Rico ay pero él es un amor me encanta él ese moreno lindo y esta muchacha este ¿quién más? ah este la que se fue el lindito este Jennifer Muñoz tan buena que era lindito me dio pena su salida es que Lupita le dio le dio duro tres eliminaciones y tres avanzadas le ganó a todos chicos se mira bonito pasar unos circuitos ah bueno en lo que nosotros miramos sí es fuerte pero cuando la persona lo tiene de frente ahí sí que la cosa cambia porque duele nosotros tú y yo miramos el programa y es como que si tuviéramos de frente al circuito como que nos doliera a nosotros sí deben haber muchos más circuitos hay más son nuevos tienes que ver la página son nuevos los circuitos ¿no? hay muchos nuevos sí yo amo a esta niña yo amo a esta niña la puedes conocer se llama señorita Yeli ella te coge todas las páginas de todos los famosos y te lo pone en tu página sí ella me envía ella me envía sí qué bueno o sea todo lo que tú quieras saber lo sabe y podemos decir que por fin ya la persona no vamos a decir nombre la persona ya tiene pareja ¿sí? la persona tiene pareja sí ¿quién? el que tú decías empieza con T y termina con I T tiene una hija una hija preciosa ay no sé quién la que tú tienes una foto con ella la esposa tiene una foto con ella que va ella con esa misma ah sí 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 ya se sabe que está confirmada la relación porque yo lo vi de la página de él ya lo vi sí o sea qué alegría ¿verdad? pues así es la vida hay que seguir para adelante no podemos echarnos para atrás pero creo que bueno que tiene pareja y ella me escribió mira qué fácil y qué rápido sí ella le encantó mi foto la gente la gente a veces como que nosotros los fans en sí son los más que como que les duele porque ellos también ella ella dijo que ella lo apoya exacto pero la gente le pregunta la gente le preguntan cosas que a veces a uno le molesta es decir ¿cómo tú te reaccionas cuando ves a alguien con otra? pues normal cuando te enteraste que él tenía millones de dólares que ganaba eso no me llegó en mi vida qué lástima yo digo pero ¿por qué le preguntan eso? te puedo decir que ella me bloqueó mi página de Instagram porque parece que yo puse yo puse algo en mi página y decía usted automáticamente ha sido bloqueada pero temporeramente por eso es que por eso es que volví con la página y dije no pienso poner más nada de ella porque si no ¿ves? yo que tengo buena fe y me bloquea a mí entonces la gente le escriben cosas y ella no me bloquea es decir que te digo que hay que tener fe hay que tener fe porque mi página por poco me la tumba era como exatlón yo dije no puede ser no puede ser me dolió tanto yo dije contra 9000 pero mira mi página como te acuerdas que te dije mi página empezó a bajar estaba en 190 él empezó a bajar a 150 y ahora como me están siguiendo pues yo no sé tengo que ver ahorita cuánto tengo yo tengo que seguir lo que pasa es que hay mucha gente que se mete y te sigue por un tiempito solamente para adquirir información y después o para usmear o para usmear a ver qué encuentran si la gente bueno pero cuando tú ves tu página que tú pones la foto en el story ¿has visto cuando las personas lo ven que tú dices contra 100 personas lo vieron 200 300 ¿te ha llegado a mil? ¿cuándo lo ven? casi una vez creo dos a mil medio pero no a mí me llega como a 200 a 400 y a 500 yo digo ¿pero dónde está esa gente cuando las quiero abajo? para que me comenten ¿dónde están? porque no lo que les gusta es el story pero en la aplicación abajo no comentan yo digo pero porque tengo 9000 personas no entiendo ¿quién se conectó? ah ok no sé si no se quiere conectar pero se fue ok pero en verdad que me encanta que me hayas dicho ¿quieres ganar? tengo que ir a tu página porque también mi gente yo pongo la página de él y pongo la foto y lo taggeo porque hay que darle crédito sí te llegan los créditos te llegan sí, sí me llegan gracias por eso pero no me dejas bloquear por favor oye te digo este consejo cuando tú vayas a poner la foto de alguien no se te ocurra poner el nombre de la persona o sea no pongas su página o sea lo taggeas a él o a ella no lo taggees porque te pueden bloquear la página ponle el hashtag y la página de ellos el nombre de ellos porque si pones porque te has visto otras páginas de estos de los famosos todo el mundo pone solamente hashtag y el nombre sí y yo poniendo la página de ellos yo dije con razón me bloquean porque me pasa que se aburren y dicen otra vez a esa nena le dio el botón report sí por eso yo si te das cuenta en los updates que yo hago de Hexatron no taggeo a Hexatron siempre uso el hashtag Hexatron y es así hay que hacerlo así porque si no se cansa y como tú dices te bloquean te reportan oye y no sé yo te vi que tú entraste bien tarde pero para que sepas en Enamorándonos también son de igual que Hexatron son del mismo país me gusta decir su país son del mismo país sí esa gente está quedándose con el canto hasta las novelas como Fatma Ghul como Elif esa gente también son de Enamorándonos mira qué cosa oh wow por eso es que se va a quedar con el canto y tú viste tú viste todo lo que ha pasado con la guerra estamos bien mal súper triste oye tú viste tú viste el video yo no me atrevo a subirlo no se te ocurra subirlo si lo llegas a tener una máquina este aplastó un carro ay sí lo vi no sé yo no lo subo no 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 para mí eso fue como un dolor en el pecho dije si así fuera imagínate un edificio que caiga encima así mismo muere todo el mundo yo creo que esa gente murieron no sabes que la persona del carro no murió era un señor mayor y lo estaban tratando de sacar estaba vivo ¿está vivo? sí ay pero y la máquina cómo la pudieron sacar o sea lo entiendo o sea la máquina se salió y se fue pero el carro le quedó encima y tuvieron que empezar a cortar el carro ay ay ahí está vivo gracias a Dios un señor mayor o sea que yo me imagino que directo para su casa y viene ese animal a temárselo encima eso no es un sándwich eso era pobre ser humano bendito y tú hiciste una transmisión ahí mira por favor tú puedes cambiar la cámara porque sería algo sí sería algo atrás que es eso es que no tengo donde poner el teléfono espérate a ver o mejor párate frente a la cámara no te preocupes que no te van aquí bueno me tengo que ir porque me tengo que ir en tengo que llevar a los niños a la casa mis sobrinos ah ok pero nada vamos a ver si todavía estás por ahí cuando llegue a mi casa no no yo me tengo que ir ya porque ya o sea ya mismo mi mamá pues se acuesta yo tengo que yo no vivo sola o sea yo tengo que cuando no tiene mamá hay que hacer caso hay que tener reglas diferentes mira duró dos horas con 17 minutos parece ya sabes cuatro horas puedes estar cuatro horas ahí dándole candela 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 ay pues que bueno yo tuve que engancharle a todo el mundo porque yo dije si se apaga es porque dice nos vemos adiós no no se apaga bueno pues cuídate mucho y en verdad bendiciones igual para ti cuídate mucho y a todos los que están por ahí cuídense mucho y nos vemos por ahí mira se van yendo porque ya queda ocho siete seis sigue bajando mi gente muchas gracias los quiero mucho bendiciones y no se te haré ay Dios mío